... saliendo en vivo, ok. Nos estamos expandiendo en todos los Estados Unidos. Google tiene que tener éxito con Google Home. Lo que preocupa Google es que pueda perder el dominio del mercado en búsqueda. Si tú eres talentoso en algo, tú puedes vivir de eso. Si tú no duermes y todo el tiempo estás trabajando, te van a contratar. Siempre he hablado de que tenemos que aprovechar este momento a hacer marketing digital, ya que los grandes monstruos del mercado no lo están haciendo. Yo tengo toda la maquinaria para el tema de prototipo aquí en Estados Unidos. En Argentina y en Uruguay las minas son las mujeres. En Brasil también. En Brasil también. Muchas de las cosas que dices hoy en día se van a hacer realidad. Es súper fuerte todo lo que decretas. Y bienvenido a otro podcast. El podcast de hoy es un podcast súper especial. Ya que tenemos unos invitados que aparte de ser nuestros amigos, son nuestros clientes, nuestros panas, compañeros de rumba, y hemos compartido muchas experiencias juntos. Vamos a recibir con aplausos. Ahí tenemos cacerola, tenemos todo. Tapa de olla a Jesús Miranda y Chino Miranda. El nuevo dúo, Chino Itachi. El nuevo dúo, Chino Itachi. Chino Itachi. Gracias por la invitación, Jeremia. Chino Itachi están aquí presentes en nuestro podcast. ¿Cómo estás tú, Jesús, con tus redes sociales? Estoy chévere aquí, activándome aquí en Instagram. Bueno, nada, quiero saludar a todas las personas que están en sintonía. Primer podcast que estamos haciendo. Así que estamos muy emocionados porque realmente esto no se hace todos los días. Así que hay que celebrarlo con mucha emoción. Así es. ¡Tachi! Así es. ¡Chino! Chino Itachi. Estamos aquí. En Instagram también estoy en live. Así que a todas las personas vamos a estar en vivo en la puerta, arroba Jeremías Martorel. Es correcto. Vayan ya mismo para allá. Jeremías Martorel. Jeremías Martorel. Y los que quieran vernos también por YouTube, entran a YouTube forward slash Jeremías Martorel. O solamente colocan Jeremías Martorel YouTube y ahí estamos en vivo. Este podcast va a ser genial. Tenemos muchísimas preguntas. Patrocinado por. Patrocinado por Martorel Office VIP. También tenemos a Tachi y Pana Express. Y por Luca que está por hacer. Y Luca que está por aquí abajo. Aquí estamos. Él está presente también. Así es. Ok, ya saben, por aquí están mandando ya muchísimos saludos. Hay cientos de personas conectadas. Vamos a tener que utilizar los teléfonos para ver las preguntas que te están haciendo a ti. Perfecto. Yo por acá también tengo unas para Jesús, otras para Tachi. Y bueno, una de las preguntas que veo que es más común. Vayan a arroba Jeremías Martorel. Eso, arroba Jeremías Martorel. Tú no puedes escribir por ahí, ¿no Jesús? Cuando estás en vivo. Lo puedes poner así como un título. Dale pues, vamos a hacerlo. Acuérdate que este es podcast. Así es papá. Vamos a lanzarlo por acá. Ya yo lo puse también en mis redes para que vayan a YouTube y a tu cuenta. Ah, perfecto. Ahí puedes hacer el comentario. Saludos de Veracruz. Saludos de muchas partes del mundo. Y vamos a estar por aquí. Bueno, una de las preguntas más comunes que hay, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue eso? Esa nos la hacen muchísimo, muchísimo. ¿Verdad? Siempre la están haciendo. Y siempre en las entrevistas lo estamos diciendo, pero creo que mucha gente no conoce la verdad. Y bueno, no sé. Es bueno contarlo. Es bueno contarlo. Sí. Todo sucedió por Instagram. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Las redes sociales de verdad que, bueno, en ciertos casos unen a personas. Y mira, aquí estamos nosotros. Es que fue inevitable, Jeremia. Fue inevitable. Cuéntalete un poquito. Sí. Cuéntame tu lado. Cuéntame tu lado. Yo estoy un día viendo en mi casa allá en Oripoto, en Caracas. Ok. Estoy viendo que, por cierto, para agarrar la señal en mi casa de Oripoto, tengo que ponerme así en la esquina del cuarto, en el balcón. Ok. Sacar el teléfono así y ahí llega la señal. Wow. Y entonces en ese momento estoy de cita y de repente, pum, veo un comentario. Ok. En una foto mía. Pero súper vieja. Pero un comentario X. Ok. Unas manitos así. Unas manitos. Una. Nada más. ¿Qué es así? Acerco la foto y veo que la persona que me escribió tiene en la foto de perfil. Ok. En la foto de perfil tiene, bueno, un cuerpo exuberante, modelando. Y yo dije, no, vamos a darle ya mismo la petición para que acepte la amistad. Correcto. Y en ese momento, pues, no me aceptó. Este, pasaron los días y pues. Pero también tengo que explicar el por qué yo le puse esas manitos. Ok. O sea, yo tengo un grupo de amigas, esas amigas de toda la vida, que somos siete, desde que tenemos cinco años, nos conocemos. Ok. Y ya grandes, unidas todas en Venezuela, que fuimos a cenar, estábamos hablando de nuestros amores platónicos. Ya. Ok. Así como cosas de chamas, pues, hablando de niñas. Y empezamos, ¿cuál es tu amor platónico? Y todas, la mayoría, bueno, cosas de Hollywood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Ya, correcto. Y viene una, una amiga de nosotras y dice, no, mi amor platónico de toda la vida ha sido chino, el de Chino y Nacho. A todas estas, yo digo, chino, ¿cuál es chino de Chino y Nacho? Porque yo no escuchaba mucho la música de reggaetón. Ya. Entonces. Escuchaba más que inglés. Sí, a mí me gusta todo lo que es electrónica, deep house, las clásicas. No me gusta mucho el reggaetón. Y él me, y ella me dice, sí, vale, ellos son talentos venezolanos, ganadores de un Grammy. ¿Sabes? El de la, yo le digo, el de las trenzas. Ajá, el de las trenzas. Correcto. Es horrible. Correcto. Y entonces ella me dice, no, tú tienes que ver su Instagram, ya no tiene trenzas, es un hombre demasiado espectacular. Correcto. Y todas empezamos a, bueno, vamos a ver al chico. Y cuando veo, yo le digo, wow, mira, de verdad se ve totalmente diferente sin trenzas. Así es. Ahora sí me parece buen mozo, tiene cara de hombre. Qué bonito. Cara de hombre, o sea, que antes no tenía cara de hombre. O sea, cara de hombre masculino, pues, por decirlo así. Y entonces empezamos a ver las fotos y yo bajo, bajo, bajo. Y una de las primeras fotos de su Instagram era esa, esa foto. Ok, ok. Y yo le puse la manito. Y ahí sucedió lo que acaba de explicar Jesús. Exactamente. No, no, en ese momento, Jeremías, este, yo, ella no me aceptó, sino que pasaron varios días. Me aceptó. Empezamos a conversar y ella tenía novio. Ok. Entonces, pues, estuvimos conversando como amigos, solamente. Como amigos. Todo bien claro, se dejó ahí. Durante año y medio. ¿Tú no le tumbaste la novia al pana? No. No, señor. Seguro. Yo fui respetuoso todos los días. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. Él estaba haciendo su trabajo. Mi trabajito, tú sabes, cuéntame. Poco a poco. ¿Cómo te fue? ¿Por qué te sientes mal? Tú puedes contar conmigo. Yo le llamo. Mira, yo. No, me sacaba información de mi relación. Yo le llamo ese trabajo, trabajo de sniper. Exacto. O de fracotirador. El fracotirador puede estar acostado viendo a su target. Exacto. Sí, señor. Por 120 días. Sin comer, sin nadie. Está ahí todo el tiempo pendiente. Fue impresionante porque fue un año y medio, de verdad, hablando como amigos. Porque yo le dije muy claro a él. Mira, yo tengo una relación. Correcto. Y no quiero nada con nadie. No es porque yo esté hablando contigo que iba a haber algo. Y él, no, no, yo también. Yo acabo de terminar una relación. Yo estoy en mi música, en mi cosa. Y bueno, al año y medio, ya después que nos contamos, ay, mira, ya yo terminé. Tú también. Nada, nada, nada. Él ve una foto mía en mi Instagram que yo estoy aquí en Miami y no le dije nada. Y ahí empezó. Él insistió. El lunes le escribo. Natasha, cuéntame, ¿cuándo podemos conocernos en persona? Ay, es que estoy con mi familia, estoy ocupada. Ah, ok, perfecto. El martes. Ok. Mira, cuéntame, yo estoy por aquí por el Doral, cuéntame, nos vemos. Ay, es que hoy no voy a poder, tal vez mañana. Miércoles. ¿Qué te parece si nos vemos? O sea, creo que ya es momento de que no. Sí, sí, sí. Jueves. Mira, vale, me voy de viaje mañana. Me voy de viaje, claro. Y entonces yo agarro y digo, bueno, me echo un baño, me perfumo, me corto el cabello, está tal flor, está corbata. No, mentira, mentira, hermano. No, se fue bien bonito, bien bonito. ¿Y se encontraron a dónde? ¿A dónde? Lo puedo decir aquí, ¿verdad? Sí, claro, claro. En un Best Buy. En un Best Buy. Yo estaba con la familia comprando, haciendo las compras, que vos sabes, uno va a los Estados Unidos, Miami, ¿a qué? Perfecto. A comprar. No me digas que fue en el Best Buy de la 107 al frente de International Mall. Sí, señor. Fue en un Best Buy y yo le dije, así estoy. Bueno, llego al Best Buy y le digo, hey, Natasha, estoy aquí afuera, tal. Perfecto. Bueno, Dios mío, ayúdame, que todo salga bien. Cuando volteo a decir, viene Natasha con el papá, la mamá, la hermana, la abuela, el tío y el perro, casi. No saliste corriendo. No, más bien me dio como, tú sabes, como que. Un compromiso, bro. No, me dio emoción, porque en cierta forma yo también. Era algo diferente también. Yo también soy muy familiar y dije, ah, la chamá es familiar. Es familiar. Y eso es cool. Sí, no era algo que era para una joda. Y sentí de una vez la energía y dije, ¿sabes qué? Esta chamá vale la pena porque es una mujer que respeta a su familia, la quiere y le importa mucho lo que piense su familia con respecto a la persona con quien sabe. Esa era mi intención. Yo le dije, voy a aprovechar que estoy aquí con la familia para que mi papá, antes de yo irme con él en el carro, me haga al menos una seña como que, sentí una buena vibra, me gusta, pásala bien. Así es. Así nos conocimos. Cuando hablaste del chico de Trensa, ¿te aparece esto conocido? Miren esto, miren esto. Eso es en el día. Ah, ¿se puede ver aquí? Se ve, se ve. Muéstrasela, muéstrasela cuál. A esta. A esta cámara que está aquí. Aquí, aquí, aquí. A esta que está aquí. Ahí estábamos con Jesús en el 2010. En el 2010. Fíjate que ese fue uno de los primeros conciertos que diste acá en un club que estaba por Brickell. ¿Te acuerdas? Santos, ¿no? Algo así se llamaba. O la escala. Algo así. No recuerdo, sí. Pero no, es impresionante porque es otra escala. Este no es mi esposo. Sí, correcto. Ahí está con las trenzas y con todo eso. Bueno, esos momentos geniales, geniales. Tachi, sí, dime. Bueno, iba a culminar ya para cuando nos conocimos. De verdad que a partir de ahí, eso fue como un noviembre 12, más o menos. Sí. Y pasaron dos meses y el chico, ahí es cuando me pide ser su novia. Así es. Y lo hizo de una manera muy espectacular, que ahí yo tenía una pregunta y voy a aprovecharle de responderla. Dale, justamente. Que por cierto, recuerdan a las personas que están aquí conectadas y a toda la gente que estamos en Instagram leyendo sus preguntas. Así es, así que sigan, sigan mandando. Así es. Entonces me dijeron, ¿cómo te pidió ser tu novia, Jesús? Y miren, fíjate, después de los dos meses, un enero 26, que yo estoy llegando en el aeropuerto, veo a este chico, escondido, cuando ya uno sale con la maleta, en una columna, y yo veo que me hace una ceñita así como que, para acá, porque había un gentío que sabía que era él y todo el mundo estaba, bueno, foto, cosa. Voy caminando y de repente sale de la columna con, tenía en la mano un poco de globos de helio. Ok. Y a medida que me voy acercando a él, se abre la chaqueta, miren qué romántico es este hombre, nadie conoce este lado de él, si la gente no sabe, abrió y decía la camisa, Natasha, ¿quieres ser mi novia? Imagina. Guau. Yo me acuerdo que solté la maleta así como impresionada. Y él le dije, bueno, contéstame. Yo le dije, bueno, claro, por supuesto. Y ahí comenzó nuestra historia. Genial, genial. Qué bello, qué bien. ¡Que viva el amor! Que vea el amor, que vea el amor. Mira, una de las preguntas que estábamos viendo ahora cuando estábamos reunidos en la sala de conferencia es que si en algún momento te imaginaste o se imaginaron ustedes, vamos a ver los chicos por acá, si en algún momento se imaginaron ustedes que iban a tener familia o que iban a llegar a tener familia. Bueno. En algún momento lo... Sí, bueno, yo tengo que decir que ser padre para mí es el sueño más grande que he tenido toda mi vida. Siempre he tenido con mucha ilusión, pues, ese sentimiento de ser padre. No nos habíamos atrevido a dar ese paso porque queríamos casarnos por la iglesia, ¿ok? Pero en vista de que, bueno, ciertas situaciones pasaron que no puede... Mi familia de Venezuela no tiene la visa todavía, estamos en ese proceso, no queríamos hacer la boda eclesiástica sin ellos. Sí, correcto. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Mientras hacemos ese proceso, vamos a buscar a ver qué pasa. Y ella, como sabe, mi ilusión de ser padre desde hace mucho tiempo, se dejó de cuidar ¿qué día? Yo me dejé de cuidar un 20 de junio. Un 20 de junio. Ese día se dejó de cuidar y empezamos a intentarlo. Voy a contar algo aquí. A ver. Que no sé si tú sabías. A ver. Pero te voy a echar para adelante, Jesús. A ver. Yo de repente, estábamos con Jesús, estábamos hablando de trabajo y negocio y toda la cuestión, y yo lo veo al que se está comiendo una vaina rara. ¡Ah! Yo lo veo. Yo de repente veo que Jesús está... Sí, sí, sí. Yo siempre lo veo con sus platicos, con su melengada, con la cuestión. La dieta, la alimentación. Pero de repente tenía como unas semillas, como unas vainas ahí, rarísimas. Y le digo, bro, ¿qué te pasa que estás comiendo? No, me dice, no, 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 todo bien, todo bien, tranquilo. Todo bien, todo bien, todo bien, tranquilo. Y él después me cuenta, cuando sabemos lo de Luca, que estábamos hablando, me dice, coño, ¿tú te acuerdas cuando...? Porque tenía que comerme esto combinado con lo otro, tratando de buscar por ahí el big boy. ¿Qué es lo que estabas comiendo? Estabas comiendo muchos frutos secos, como maní, almendras, ¿cómo se llaman los otros? Hasta avena. Avena, todo ese tipo de cosas de frutos secos porque ayuda mucho a lo que es el tema de la producción de... De aquello. De... De los chiquillos. De eso, ¿cómo se diría aquí? Ajá, aquí tenemos al... De testosterona, testosterona. La testosterona. Bueno, entonces se deja de cuidar el 20 de junio. Ok. Y ese día, bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a comenzar a buscar. Chévere. ¿Quedaste embarazada aquel día? Bueno, imagínate que... Wow, tan fértil seré o yo no sé, la vida es tan mágica que a los 15 días, según la doctora que me vio cuando yo me enteré... Ok. ...que ya estaba embarazada, me dijo, tú concebiste a los 15 días que te dejaste de cuidar. Así de rápido. Una bendición, una bendición, una bendición. Que de hecho yo no me lo esperaba. Cuando nosotros hablamos de que no íbamos a poder hacer la boda eclesiástica en diciembre, yo dije, bueno, tengo varias amigas a mi alrededor que les ha costado quedar embarazadas. Una tenía un año esperando, la otra ocho meses. Entonces, yo digo, bueno, nos casamos en diciembre, da chance y quizás para el año que viene, enero o febrero, yo quedo embarazada. Claro. Pero cuando me entero, que me entero un 8 de agosto, estaba yo en conferencias en Chile, voy como cosa mía a hacerme un chequeo porque yo dije, bueno, ya estoy buscando, vamos a ver si todo está bien conmigo, pues. Claro. Como, no sé nada. Y la primera pregunta de la doctora fue, ¿te vino en julio tu periodo? Claro. Y yo le digo, no. Pero como yo me imagino que me estoy yo misma restableciendo porque dejé las pastillas y eso mucho tiempo, me tengo que limpiar. Y ella me dice, bueno, tienes dos opciones. O es que sí te va a bajar el periodo o estás embarazada. Y cuando me da la noticia, yo no lo podía creer. Wow. Y es el video que nosotros... Y muchas personas, muchas personas no saben que cuando ella está con la doctora y se entera de que está embarazada, yo estaba aquí en Miami y ella estaba en Chile. Estaba en Chile, me acuerdo. Entonces, ella tenía dos opciones. Decímelo por teléfono. O esperarte. O esperar dos semanas con la noticia a que yo llegara a Chile. ¿Cómo pudiste disimular un tema tan importante? Bueno, yo le pregunté, me dijo, cuéntame, ¿qué te dijo la doctora? Todo bien, todo chévere. Sí, 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 estás embarazada. No, todavía no. Y yo, bueno, voy a seguir comiendo maní. Sí, para llegar a Chile y ir con todo. Él quería llegar a Chile con todo. Como que, bueno, yo llego a Chile y ese va a ser el día que yo te voy a dejar embarazada. Y cuando él llega a Chile, ¿cuánto tiempo esperaste tú para decirlo? ¿Le elegiste de una o esperaste? No, imagínate que yo estaba... Y él de repente no quiso tu tuntuna ahí. Nada, nada. Porque él llegó y nosotros lo fuimos a buscar a Santiago. Yo estaba en Viña del Mar. Es como una hora y media en carro. Fuimos a buscarlo. La emoción cuando yo lo vi, yo lo abracé. ¡Ay, qué bien que está aquí! Fue un abrazo diferente de eso. Claro. Mira, yo le sentí el corazón. ¡Tutum! Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Esto no es... Y bueno, yo en el carro, hablando de otra cosa, llegamos a la casa. ¿Y tus padres eran cómplices? Todos eran cómplices. Todos sabían menos él. ¡Wow! Llegamos a la casa, comimos y de repente él sale. Estaba... Me acuerdo clarito que estaba hablando con gente de zona. Ok. Por teléfono, él sale y yo le digo a mis papás, este es el momento cuando entre. Tú te sientas aquí, papá. Yo lo siento ahí y le doy un regalo. Y el regalo era donde yo le tenía la sorpresa, que es el video. Ahí está el famoso video. Que ustedes vieron. Ese video fue genial. Exacto. Que nosotros lo publicamos tres meses después. Sí, señor. No lo publicamos en el mismo momento porque queríamos esperar como privacidad. Claro. Acuérdate que dicen que cuando uno queda embarazado, hay una probabilidad de que uno pueda perder el bebé. Por supuesto. Y entonces decidimos tres meses y cuando lo publicamos, fue ese video de ese mismo instante que él se entera. Genial, genial. Coño, que... De verdad que todo eso es súper, súper espectacular. Genial. Fue mágico. Y es algo único, ¿no? Es algo que no se repite. Sí, chau. Son momentos que uno siempre recuerda. Exacto. Y los hijos para uno son todo. Bueno, y a mí me gustó mucho, yo como mujer y como esposa, fue la expresión de él cuando yo se lo dije. Hay hombres que reaccionan más bien como impactados o como que no querían ese momento todavía en su vida. Correcto. Pero ese era el sueño de él de toda la vida. Y cuando se lo dije yo misma, le vi la expresión y dije, wow. O sea, la felicidad que él está sintiendo en este momento no lo cambia nada. Sí, sí. Tachi, te voy a pedir a ti que entres en tu Instagram porque yo estoy conectado en vivo y tengo el otro grabando para ver cuál es la... Vamos a elegir entonces... Una de las preguntas que los chicos tienen. Perfecto. Vamos aquí a elegir... Bueno, una que mandaron muchísimo es cómo escogieron el nombre de Luca. Bueno, fíjate, eso fue súper interesante porque obviamente cuando ya uno planifica, cuando el momento que nosotros dijimos, vamos a ser padres, vamos a dejar de cuidarnos, ya uno como que va pensando, si es niño, ¿cómo le vamos a poner? Y si es niña, ¿cómo le vamos a poner? Bueno, y entonces teníamos tres opciones de varones y siempre estuvo Luca, estuvo Marcelo y... Marcelo y David también. Y David. Marcelo y David. Pero a mí Marcelo y David no me daban feeling porque eran como nombres muy comunes, ¿no? Y yo le dije, lo importante es que sea un nombre impactante y que tenga significado. Ya yo había buscado que Luca significa luz, resplandeciente y brillo en lo que es griego y... ¿y qué más? ¿En griego y...? Luz, resplandor. Sí, y en otro idioma. Entonces yo digo, qué bonito y aparte combina con el apellido Luca Miranda. Es italiano, pero yo dije, igualito me gusta porque combina con el apellido, no es algo así que si Michael Miranda. Sí, correcto, correcto. Y realmente cuando le vimos el significado que significa luz, resplandeciente, brillo, yo dije, me gusta, es un significado bonito para nuestro hijo. Entonces si es varón, va a ser Luca. Y si es hembra, que es mucho de las preguntas, si tú hubieses enterado que era hembra, amor, dilo tú, ¿cuál hubiese sido el nombre si era mojercita? Eh, nunca lo cuadramos, sí. Sí, claro que sí. ¿Sofía era? ¿Qué es eso? No, no. ¿Cuál era? No me recuerdo. Te pasaste. No me recuerdo. No lo escribiste eso, no lo escribiste. Hasta la familia, hasta la familia en Venezuela, lo repite cada rato. Miranda. Ah. Miranda Miranda. Queríamos llamarla porque mi apellido es Miranda. Para que sea Miranda Miranda. Miranda Miranda. Primero, Miranda es un nombre fuerte y como era el apellido igual. Me dio un lapso. Pensé que le... Miranda 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 Miranda. Pensé que le ibas a poner oeste, así como... Sí, como Kim Kardashian. Como Kardashian que le puso West. Exacto. Que atrevido, ¿vale? Pero de verdad que siempre estuvo ese nombre latente si era hombre y si era mujer Miranda. Ok, perfecto. Vamos a cambiar. Vamos a parar. Exacto. Veamos qué más preguntas hay. Dale tú ahí si quieres. Hay demasiadas preguntas y me gustaría de verdad contestarlas. Bueno, hay saludos desde Argentina, de Colombia. Mira, aquí me preguntan... No, bueno, no puedo hacer esta pregunta. Ok. Desde México, muchos saludos. ¿Por qué eres tan bello? Jeremia, ¿por qué es bello? ¿Por qué eres tan bello? Mira, la respuesta a esa pregunta la tengo yo solamente. Yo lo conozco atrás. ¡Baba de caracol! Esa pregunta es para mí, ¿oíste? Eso no es para ti. Aquí hay una que dice... Estoy súper ansiosa y todos tus seguidores y los de ustedes por la llegada de Luca. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace Luca? Eso es incierto. Yo tengo 39 semanas de embarazo en este momento. Puede ser que aquí mismo con Jeremías rompa fuente. Ay, Dios mío. O sea, de verdad que no lo sabemos, pero a mí me dieron fecha que se cumplen las 40 semanas el 2 de abril. 2 de abril. Sería Aries, así que bueno. 2 de abril estamos hablando de martes, lunes. 7 días, 6 días. Estamos haciendo todas las cosas necesarias y pertinentes para que ella tenga su parto natural. Perfecto. Queremos tratar de evitar el tema de la cesárea. Queremos que ese es nuestro sueño, pues que sea natural. Y bueno, estamos pidiéndole a Dios que todo eso se dé de esa manera para lograr nuestro sueño. Y cuando hablamos también natural, sin epidural. Sin epidural. Yo quiero... Eres una dura, viste. Eres una durísima. Yo no quiero que a mí me hagan nada, exacto. Yo lo que quiero es sentir ese momento y conectarme con el dolor, sabiendo que cada contracción me va a traer mi hijo al mundo. Espectacular. No, una bendición. Y yo creo que, mira, es un momento mágico, es un momento... Bueno, ustedes lo saben que son padres los que estamos aquí en el estudio. Traer un niño al mundo es algo de verdad lleno de magia y de bendiciones. Estás nervioso, Jesús. Estás nervioso. Sí, estoy nervioso. Pero nervioso porque, ¿saben que nosotros los artistas a veces tenemos, por el tema de los conciertos y por el tema de los viajes, tenemos que estar a veces un poco ausentes de casa? Y eso es lo que me genera a veces un poquito de nervios, ¿no? El no estar en esos momentos, perderme que de repente el momento es que diga su primera palabra, que diga papá o mamá. Es difícil porque uno a la vez tiene que también trabajar, pero también quieres estar en casa. O sea, es como que una situación medio extraña, pero que bueno, ahí vamos a estar Natasha y yo tratando de llevarlo chévere. Aquí hay una pregunta bien bonita. ¿Cuál es? Y dicen, ¿cómo hacen para mantener su amor tan vivo cada día? ¿Cuál es su truco o cómo se mantiene la llama en una relación? Mira, yo siento que gracias a Dios nosotros a medida que pasa el tiempo nos hemos compenetrado mucho más. Dicen que a veces las parejas hasta se llegan a parecer muchísimo, ¿no? Correcto. En Jesús y yo en este caso somos muy detallistas, el uno al otro, siempre nos estamos haciendo detalles, sorpresas. Y no solamente cualquier día que sea especial. ¿No que hay? Estamos cumpliendo aniversario ese día. Él sabe que yo le voy a tener una sorpresa. No. Él, por ejemplo, tuvo un día que se fue a Colombia. Me acuerdo por dos días nada más. Y cuando llegó yo le tenía toda una pared que la pinté con pintura de pizarrón. Creo que ve ese post. Claro, y se lo puse con tiza todo y eso fue un espectáculo. Y él me acuerdo que cuando llegó a la casa ni siquiera quería entrar. Me dijo, vamos a ver una película. Y yo, ¿no quieres bañarte primero para que vea la sorpresa? No, no. Pasó como a la una de la mañana y cuando entró. Esas sorpresas son geniales. Son bonitas. Son bonitas. Entonces yo creo que eso, yo por ejemplo un día me desperté y en una banana, ok, en un cambur, conocido también como un cambur. Sí, banano, cambur, guineo. Banano, cambur, guineo. Me lo puso así en la cocina y me escribió, te amo, buenos días. Cositas que tú dices, guau. Es importante que uno no espere una fecha específica para dar un detalle, para decir una palabra bonita, para dar un abrazo. El efecto que puede tener un abrazo es algo que es poderoso y no hay que esperar que haya pues una fecha especial para darlo. Todos los días hay que llenar de amor, todos los días hay que llenar de detalles, todos los días hay que dar cariño. ¿Y cómo mantener estable la relación? Bueno, yo creo y siempre lo hablamos juntos, mucha comunicación y respeto. Genial, genial, buenísimo, buenísimo. No sé si tienes otra por ahí. Sí, hay mucha aquí. Otra de las preguntas que me mandaron Jesús es que si vuelves a hacer, si vas a volver a actuar. Me están preguntando que actuaste con el mal querido, ¿no? Sí, sí. Si piensas volver a la actuación. Oye, ¿sabes qué? No tengo planteado todavía un regreso como tal para actuar. Estás bien dedicado a lo que es la música. No, mira, y quería pues aprovechar esta parte del podcast para comentar a las personas. Mi próximo tema sale el 10 de mayo. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué no has lanzado una canción desde septiembre? Ok. No había podido por temas legales. Ok. Estoy renegociando mi contrato con Universal. Perfecto. Universal Music es la casa disquera que representa mi música. Sí. Estaba teniendo un contrato que no estaba acorde con las condiciones establecidas hoy en día de la música digital y realmente no era beneficioso para mí lanzar música en este momento. Por eso estamos haciendo una renegociación de mi contrato y ya por fin, gracias a Dios, tenemos todo listo para hacer el lanzamiento el próximo 10 de mayo. Y con una canción. 10 de mayo que va a ser un palo. Sí, señor. Durísimo. Tuve, hace dos semanas atrás tuve la gran situación difícil de escoger entre tres canciones, cuál iba a ser mi promocional, pero gracias a Dios hay muy buena música, me he juntado con artistas increíbles para estos próximos lanzamientos, por ahí se viene con Farruko, por ahí se viene con Mau Ricky y con otros artistas que voy a estar compartiendo. Ahora que tocas ese tema, me imagino que todos esos contratos antes se relacionaban con discos, con CDs y con ese tema y ahora todo ha cambiado. Para las personas que no saben, antes en la música todo se basaba en lo que era la venta de discos, de CDs. En el momento que yo firmé mi contrato con Universal Music, esa era la época de la música que estaba presente, la época del CD. Como todo cambió ahora, lo que es la parte digital, mi contrato se quedó viejo, se quedó obsoleto y estaba dejando de percibir mis ganancias digitales. Y yo dije, no puedo seguir lanzando música de esta manera. Entonces, por eso fue que hicimos la renegociación del contrato. Buenísimo, buenísimo. Tengo muchísimas preguntas acá que nos enviaron por el Instagram y aprovechamos a lanzarlas de una. De las redes sociales, ¿cuáles son las que más te gustan a ti, Tachi? Esta es para ti. De las redes sociales, ¿cuáles son las que más manejas? Las que más te apasionan. En las que siempre estás ahí metidas. Creo que te quieren identificar en dónde te pueden encontrar. Exacto. Mira, en Instagram es donde más estoy metida todo el día viendo. Trato de interactuar mucho con mis seguidores, leo sus preguntas. Así que, y pronto le vamos a tener también una sorpresa porque vamos a tener un canal de YouTube juntos. Así es. Ajá, Chino Itachi va a ser espectacular. Chino Itachi en YouTube. Ajá, donde van a poder ver nuestra vida, qué hacemos, vamos a lanzar video. Y de hecho, ahí tenemos planeado lanzar el video del nacimiento. Eso se llama un breaking news. Exacto. En inglés. Aquí por primera vez, nadie lo sabe. El primer video de nuestro canal de YouTube va a ser el nacimiento de Lucas. Así es. El nacimiento de Lucas, genial. Y lo vamos a poder encontrar en los canales, en el canal de YouTube. Y me imagino que también podrán poner algunas cositas en Instagram también. Sí, sí, sí. Pero el nacimiento va a salir en YouTube. En YouTube. Así que cuando ya nosotros soltemos la privacidad de ese canal, pues todos van a poder seguirlo y estar muy pendientes. Perfecto. Otra pregunta que me mandaron por acá. ¿Qué no puede faltar en la casa? Yo les voy a decir en el apartamento, porque lo conozco. Exacto. Yo voy a poner esta pregunta mejor. ¿Qué no puede faltar en el apartamento de Chino Itachi? Aparte de Mía. De Mila. De Mila. Sí, ¿qué no puede faltar? Wow. Este, ¿qué no puede faltar? Que siempre tiene que estar en esa casa que ustedes dicen, wow, no hay, vámonos a buscarlo ya. ¿Agua? Sí, bueno, agua, comida. ¿Harina pan? Harina pan siempre. Es más, te tengo una. ¿Y los antojos de Itachi? Ajá. ¿Ha tenido antojo o no? Arepa. Arepa trancado. Aquí me dijeron, pregunta para Chino, ¿cuál es el antojo más loco que Natasha te pidió? Pero es que... Mira, yo tengo una cosa. O sea, Luca, yo estoy preocupado, esos muchachos van a ser fan de las arepas. Correcto. No, no, y no es una arepa así tradicional, pues que la reina pepiada o la carne mechada con queso amarillo, le gusta de perico con queso blanco. Ok. ¿Qué perico con queso blanco? O sea, que hay que hacer la arepa más el perico. ¡Wow! Ese fue mi antojo en el embarazo. Es más, ¿sabes qué? Me dio como hambre ahorita. ¿Viste? A mí también. Yo siempre tengo hambre, hermano. Te doy como hambrecita. Nosotros cada dos horas y media comemos. Correcto. Entonces, nos da mucha hambre. Mira... A mí me da miedo aquí, esta oficina de Jeremías, porque nosotros de repente podemos estar hablando de café y quieres un café y aparece el café. De una vez, tiene café. Y no, y las arepas. Y aparecen las arepas. Bueno, para que tú veas, en este momento, como acabas de decir arepa, las arepas se vienen. ¿Cómo es eso? Tenemos uno... Ya acaban de leer la mente. Yo no creo porque no huele arepa. Te lo juro que van a venir. No huele. Y esto viene de nuestros amigos de Pana, no Latino Food. Me puedo morir. Te lo juro. Ahí vienen las arepitas. Vienen los pequeños. Miren, miren, miren las arepas. Esto es un podcast serio. Esto es un podcast serio, señores. Podcast súper serio. Muchísimas gracias. Qué rico. Vamos a... Vieron, vieron. Aquí me consienten a mí, consienten a Luca. De verdad, qué genial. ¿Qué les parece? Wow. Esto se merece un aplauso. Uno solo. Uno solo. Un aplauso. Y un cacerolazo. Gracias a la gente de Pana. Gracias, gracias, gracias. Un solo cacerolazo van a lanzar por allá. No entendió uno. La gente de Pana... No entendió lo que era uno. Sí, la gente de Pana sí son Pana, ¿vale? Son súper Pana. Coño, gracias, gracias. De Pana que son súper Pana. Mira, aquí nos tenemos las cajitas de Pana. Eso. ¿A dónde las puedo mostrar aquí, Alfredo? Al frente. Conchale, gracias. Pana, Pana. Uf. Y Pana está a la espera. Mira, a ver. De un podcast también que viene por ahí de una chica. Muy pronto. Buenísimo, brother. Genial. Coño, buenísimo, brother. Podemos hacer un podcast diario si quieres. ¿Verdad que sí? Si nos atiendes así. Pero fíjate que, fíjate cómo son las cosas y así serán... Uño, usted como que son importantes. Viste, viste. La gente nos quiere. Ana, aquí está. De verdad, gracias. A mí no me sirvieron. Me pusieron tres. No, gracias. Ah, mira. Mira esto, Tachi. A ver. Es más, se lo van a poder llevar para que el apartamento ahora no falte. Mira, en el air fryer. Son minis tequeños. Wow. Congelados que cuando uno viene de la rumbo, viene de un cine, entonces tú lo puedes descongelar. Ay, muchísimas gracias. Qué rico. Bueno, los cachitos son para él porque a mí no me gusta el jamón. Perfecto. Cachitos para chino. Y tequeños para mí. Para Tachi. Anoche tuvimos un podcast y nos dieron los cachitos. Ya esos cachitos no existen. Gracias a la gente de Pana. Gracias. Llegué a la casa. De Pana. Llegué a la casa y... Ponlo por allá. De Pana. Gracias. Fue genial. Miren, aquí tengo una pregunta bien interesante. Sabemos que son amantes de los tatuajes. Sí. ¿Será que ustedes se van a tatuar el nombre de su hijo o algo que tenga que ver con él? Me voy a tatuar el nombre de mi hijo. Él se tiene que hacer mucho tatuar. Me voy a tatuar la cara de mi hijo. Me voy a tatuar todo lo que tenga que ver con mi hijo. De verdad que para mí ese recuerdo de mi chamo es algo que va a ser demasiado significativo y puedo hacerme muchísimos tatuajes de verdad de mi familia. Me encanta. De hecho, tengo por ahí uno pendiente de mi papá. Que va a descanso. Así es, de Guillermo. Que va a hacerme hace tiempo la cara de mi padre. Guillermo, un personaje. Sí. ¿Te acuerdas cuando Guillermo me llamó porque pidió comida china? Claro. Y no podía hablar con el chino. Mire, lo que pasa es que yo conozco a Jeremia hace mucho tiempo atrás y conoce a mi familia completa. Claro. Mi papá es una persona de propatria. Las personas de Venezuela que están por ahí conectados, de propatria. Caracas es una zona humilde donde se juega buena pelota, es buen béisbol, es mucha gente increíble. Mi papá era taxista en la bandera, en el terminal de la bandera. Así es. Y fue taxista, incluso yo siendo famoso de Chino y Nacho, y él no quería dejar de ser taxista. Increíble. De verdad que la historia de mi papá es increíble. Él agarraba, parqueaba, como no tenía placa de taxista, sino que lo hacía pirata. Sí, pirata, pirata. Y él nunca quiso sacar la placa, nunca la quiso sacar. Ya, ya. Entonces, él parqueaba el carro, como a 500 metros del terminal de la bandera. Correcto. Iba al terminal, carrerita, carrerita. El que agarraba, buscaba el carro, corriendo, se regresaba. Tenía un century, recuerdo. Y así fue que me mantuvo, así fue que pagó mis estudios con su taxi. ¿Tú sabes cómo se llama esa profesión ahora? ¿Cómo se llama? Emprendedor. Emprendedor. Así es. Ah, igual, señor. Exactamente. Eso es un emprendedor, de verdad. Exactamente. ¿Sabes que actualmente hay muchas cosas? No, y disculpa, te interrumpa, era mi mejor promotor. Sí, también. Eso era bellísimo. Porque él cargaba CDs de Chino y Nacho en el taxi. Y imagínate cuánta gente montaba él. Todos los clientes que se montaba, él le daba el CD y le decía, yo soy papá de Chino. Qué recho. Sí, señor. Bueno, y quienes lo conocieron saben que era un personaje. De hecho, ahorita es el Día del Padre, voy a compartir un video que filmé. Ah, eso estuvo genial. Hice el taxi por un día. Sí. Aquí en Miami. Aquí en Miami. En Uber, sí. En honor a mi padre, sí. Wow, qué bien. Lo voy a montar en estos días. Esta época está lleno de breaking news. De sorpresas, sí. De sorpresas. Bueno, en una ocasión, voy a voltear para acá, me suena el teléfono y de repente es Guillermo. Y me dice, Jeremia. Y yo, coño, dime Guillermo, ayúdame con una vaina. Estoy con unos clientes, Guillermo. No, pero ayúdame. Y yo, perfecto, dime. Pedí comina china. Y el chino está abajo, pero yo no entiendo ese carajo. Yo voy a bajar, porque si siguen hablando conmigo, no caes coñazo. Y le digo, no, no, tranquilo, Guillermo, pásame al chino. Entonces, él bajó y tu mamá río, coño, Guillermo, me llamo a Jeremia. Y yo bajé, hablé con el chino, y el chino, verá que hablaba. O sea, no se entendía si hablaba inglés, chino, coreano, no sabemos lo que era. Y al final hablamos, y entonces me dijo, mira, no le voy a decir a Jesús. Y yo, no, tranquilo, que yo no le voy a decir a Jesús. Te lo estoy contando ahorita. Se le extraña mucho, y de hecho, pensamos mucho en estos días en él, porque él era el primerito que siempre nos decía, hijo, ¿para cuándo? Quiero al muchachito, quiero al nieto, quiero tenerlo. Pero bueno, como digo yo, yo creo mucho en esto de que, ¿quién será este ser que viene a esta vida? Puede ser él. Así es. Entonces, si eres tú, Guillermo, pues vas a tener una vida hermosa, y te vamos a amar y dar todo el amor del mundo, para que en esta vida, bueno, te sientas increíble. Ella cree mucho en el tema de la reencarnación. Sí, claro que sí. Así que, bueno, ¿quién sabe? Voy a seguir con las preguntas. Perfecto. Con las preguntas que nos enviaron. ¿Quién prefiere oír música en inglés o en español cuando están solos en el apartamento? Bueno, aquí hay dos tipos de personas totalmente distintas. Yo soy a lo inglés, a mí me gusta mucho toda la música americana, todo como te dije, el Jeep House. A veces yo salgo a hacer mis cosas, mi trabajo, y cuando llega Jesús, o cuando llego yo a la casa, está una salsa brava en la casa. Ok. Y lo veo a él limpiando y bailando, y yo, wow, pero con salsa brava de esa. Tranca, tranca. ¿Cómo se llama? ¿Qué te gusta? Tito Rodríguez. No, Tito Roja. Tito Roja. Y yo, ¿qué Rodríguez? Los adolescentes. Trancao, salsa tranca. Sí, sí, sí. No, a mí me gusta. ¿Y Tachi baila? Sí, vale. Sí, baila salsa. En la ciudad te vi ahí con un merengazo que pusiste. Ah, bueno, pero ese es un... Y le hice un repose porque la verdad es que estaba súper cool, súper sabroso. Mira, yo se lo digo a todas las familias. La gente está abandonando ese género y está tan sabroso. ¿El merengue? Sí. No, 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 no. Yo salgo con un merengue ahorita. Dale. Ese mismo que vieron en el video. Sí, señor. Mira, yo pienso que la música, sobre todo la música latina, nunca para nosotros debe morir. A pesar de que hayan nuevos géneros. Es correcto. A pesar de que hayan nuevas tendencias, pero lo que es la salsa, el merengue, la bachata, nunca podemos abandonarlo. Porque esa es la forma en que uno interactúa con las chicas, en el enamoramiento. Todo eso pasa también a través del baile, ¿no? Yo me considero una persona con gustos musicales tropicales y por eso, pues, vengo ahora con muchas, muchas canciones que tienen ese merenguito implícito para retomar eso del baile, pues, en mi música. Genial. Otra pregunta que mandaron. ¿Cuál fue la última película que vieron juntos? Anoche. En el cine. Ah, en el cine. En el cine. Aquí están haciendo dos preguntas al mismo tiempo. Están tratando de identificar cuándo fueron al cine. La última fue... Sí, sí, sí. No, fuimos hace poco. Que fuimos allá en Miami Beach. Sí, sí, sí. Y fue... Ah, Dios mío. Es que son tantas. A nosotros nos preguntan tanto. Es una de nuestros hobbies, ver películas. Y la que viste anoche, que acabas de decir... Réplicas. 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 La nueva. ¿Qué te pareció? Sí, está buena. ¿Ven Netflix? Sí, mucho. Ok, les voy a hacer una pregunta. Esta es de Jeremia Martorell. Dame el porcentaje que ven de televisión y de Netflix. No, Netflix, 90%. 90%. Yo nada más uso la televisión para ver deportes. ¿Puede ser 99? 99. Yo. Yo no veo televisión. Yo soy 99.9999. Netflix. Porque sé que a veces veo el mundial en televisión. Sí, exactamente. O veo algún partido, los Lakers, en televisión. Bueno, si es por eso, yo puedo decir que soy 100% Netflix. Eres 100% porque tú no ves deportes. Genial. Aquí hay alguien 100% y otros que somos 99. Y si seguimos preguntando en este salón, las respuestas van a ser parecidas. Ahí está la importancia de que la atención está en la parte digital. En la parte digital. En todo lo que es digital. Así que no estoy de acuerdo con esas, a veces, propagandas de televisión que cuestan cientos de millones de dólares. Cuando de repente un chino o un Atachi o una red digital puede llegar a más personas. ¿Ok? Sí, ¿no? Incluso hoy en día es así. Claro, es así. Y es algo que hablamos todos los días de la importancia del marketing digital. Súper importante. Mira, hay algo que me dice Natasha todo el tiempo, o bueno, que ella siempre comenta y yo, o sea, cuando se lo escuché por primera vez a ella, ¿no? Y dice que todo en la vida es una venta. ¿Venta o servicio? ¿Ok? Tú cuando te pones una chaqueta de cuero, te peinas bien y sales a la calle, estás vendiendo. Sí. Tu imagen. Tu imagen, un personaje, una forma de que la gente te vea. Es correcto. Y eso es muy, muy, muy importante hoy en día. La forma en como tú te vendas. La primera impresión. Y la parte digital hoy en día es una forma gratuita, muy fácil de poder darle a muchas personas. Y si tienes una buena creatividad, tienes un buen genio, puedes lograr cosas maravillosas. De hecho, estábamos viendo un documental en Netflix sobre las personas en redes sociales, cómo pueden alcanzar el éxito, pero también la parte negativa de las redes sociales, como son los haters. Claro. Que también es algo que tienes que tener en cuenta. Claro que sí. Y tratar de que no te afecte. Que no te afecte. Si tú tratas de que no te afecte, vas a poder conseguir cosas maravillosas. Así es. Acabas de mencionar algo muy importante, son redes gratuitas. Hay personas que critican las redes. O se cayó Instagram, o Instagram cambió el algoritmo. Exacto. O Instagram ahora no me permite. Papi, eso es gratis. Es gratis. Te estás quejando de algo que es totalmente gratis. Sí, sí. O sea, no te estás quejando de algo que tú estás pagando 199 dólares al mes. Hoy en día, hoy en día, tú conoces a muchas personas que tienen 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Sí. Y consiguen contratos con panaderías. Claro que sí. Con cosas de servicios. Bueno, ¿tú sabes por qué los consiguen? Porque tienen a alguien como yo, que yo soy muy... I'm sorry por ustedes, porque ustedes son mega influencers, tienen millones de seguidores, pero yo doy mucha importancia a los micro influencers. Pues estos micro influencers que a veces tienen 5 mil, 10 mil seguidores, como dice Jesús, te va a costar, tienen un valor muy bajito. Exacto. Y de repente, en vez de darle 100 mil dólares a un mega influencer, con 100 mil dólares, puedes conseguir 10 mil micro influencers con 10 mil seguidores cada uno. Así es. Yo digo que lo importante es aprovechar estas redes gratis. Ahora. Ok, donde tú puedes generar de verdad dinero, porque de nada vale compartir tu vida. Correcto. Y estar todo el día metido, él me lo dijo una vez, de nada vale estar todo el día metido en Instagram, pero eso no te está dando dinero. De hecho. Hay que de verdad emprender y saber cómo manejarse en las redes sociales para generar ingresos. Así es. Hay una parte del iPhone, y también lo Samsung también. Que te dice el tiempo. Que te dice el tiempo. Que te dice el tiempo que tú duras en las redes sociales. Es correcto. Te lo dice. Y te puedo asegurar que todos nosotros aquí pasamos el 95% del tiempo metido en las redes sociales. Y lo hemos hablado. Tú te despiertas en la mañana, ¿y qué es lo primero que haces? Agarrar el teléfono y ver Instagram. ¿Y cómo lo verificas? Con un ojo cerrado. Ajá, y estás así. Siempre. Tú te levantas y tienes un ojo abierto. Y ese ojo abierto es para chequear el WhatsApp. Entonces hay que aprovechar el Instagram. Úsalo, pero también sé inteligente cuando lo uses. Por supuesto. Así es. Y tratar de hacer dinero. Mis hijas a veces se la pasan quejándose. Me dicen, papi, estás jugando en Instagram. No estoy jugando, estoy haciendo dinero. Estoy trabajando. No estoy trabajando. Sí. Y ella se pone como que, ah, damn it. Es verdad. You're right. Es verdad. No estoy jugando. O a veces yo estoy jugando y haciendo dinero. Correcto. Porque jugamos y hacemos dinero. Así es. Y ayer tuvimos a una niñita en el podcast que es invitada y tenía ocho años. Fíjate que yo le pregunté a ella, porque a mí siempre me gusta ver comportamiento humano a todas las edades, Jesús. Y ella, imagínate, tenía ocho años. Ajá. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más utilizas? Fue en inglés. Y ella me dijo, YouTube. Y yo, YouTube. Y si tuvieras una red social que no la dejan tener, ¿cuál tuvieras? Me dijo, Snapchat. Y después, la tercera pregunta, ¿cuál es el YouTuber más importante que tú tienes? Me dijo que era una niña que tenía seis años. Seis. Wow. Y ya tenía casi cien millones de suscriptores. Y lo vimos hace poco con un niñito. ¿Cien millones? Una cuestión loca. El niñito que también gana millones. Y es porque muestra los juguetes que la mamá le regala y cómo usarlos. Y entonces me comentó de otros que lo que hacen es jugar con todos esos jugueticos y decir, ¿cómo jugábamos nosotros? ¿Tú te acuerdas cómo jugábamos nosotros? Jugábamos a las guerras y poníamos a los soldados y llegaban los carros y los Transformers. Pero ahora puedes grabarlo y se lo puedes mostrar a otro que es totalmente válido. Porque si nosotros los adultos pagamos para ver un Cristiano Ronaldo jugando con Messi, ellos están pagando para ver sus juguetes jugar. Correcto. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Tal, cualquier buen ejemplo, brother. Es lo mismo. O aquellos que ahora que también son muy criticados, que lo hemos hablado mucho con Alfredo también. ¿Has visto estos millones de seguidores que tienen aquellos que ven a otros jugando PlayStation y jugando... Correcto. Haciendo juegos de video. Yo lo he visto. Y es totalmente válido. Porque así como nosotros pagamos para ir a ver tenis, ellos pagan o están pagando, se suscriben y pagan una mensualidad para ver a otros jugar Nintendo. Bueno, ahí es donde ves que lo... Yo digo Nintendo. Ahí es donde ves que los tiempos han cambiado. No, no. Eso lo que te permite concluir es que hay espacio para todo. Espacio para todo. Es correcto. Si uno aprende a utilizar las redes sociales de una forma eficiente, tratando de crear algún tipo de negocio a través de esa plataforma, lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Es tratar de hacer las cosas con profesionalismo, con buena vibra, con mucha energía buena. Porque realmente cuando uno se quiere, cuando uno quiere hacer las cosas con viveza, entonces ahí es donde puedes errar. Pero yo creo que cuando hace las cosas en el corazón y con mucho positivismo, pues salen bien. Mira, aquí tengo una pregunta. Yo aquí tengo una pregunta súper chévere. ¿Cuál es? Y es para Jesús, me imagino. Dice, bueno, para los dos. ¿No te da miedo que después de tener a tu hijo, Chino ya no te vea igual? ¿Cómo es eso? No entiendo, pero me imagino que es la parte íntima, me imagino. Yo te lo voy a explicar. Yo no la veo igual. Te lo voy a explicar. Yo tengo ya dos hijas y dos hijos que son mis hermanos que son como mis hijos también. Lo que pasa es que hay un tema de que dicen que cuando el esposo ve a su esposa en el parto, como que se le quita esa parte, ese sex appeal o pierden ese tema. Mira, yo sinceramente, sabiendo que ella no quiere usar anestesia, no quiere usar epidural, vas a estar al lado, que voy a estar al lado con ella, yo lo que siento es admiración. Admiración, respeto y realmente amor, porque es que el sueño de mi vida lo va a parir, le va a doler, lo va a hacer con todo su amor y me va a compartir la bendición más grande que siempre he anhelado en mi vida. Yo creo que ese tipo de cosas a mí me generan más amor. Claro. Que si de repente vea ese momento, para mí eso es un momento de familia, es un momento humano. Mágico, claro. O sea, yo no podría pensar en ese momento en que mi hijo esté naciendo y porque de repente ella, su cuerpo esté transformándose, se me va a quitar el sex appeal, ¿no? Yo creo que eso es algo que más bien en ese momento se pone en mute. Así es. Y luego le das play otra vez. Sí. De hecho, aquí va otra pregunta que va relacionada a eso y dicen, en estos tiempos que ya estás en las treinta y nueve semanas has estado íntimamente con tu esposo. Pues sí, claro. Claro. Claro que sí. Eso también existe. Eso existe. Claro que sí. Hay mujeres que les da por no, pero a mí me dio por sí. Así que realmente ha sido súper chévere. Y tiene su... Ahí está. Jesús se acordó. Se acordó de algo. No, no. ¿De qué te acordaste? Ya va, ya va. ¿De qué posición te acordaste? No, ya va, ya va. Es que, Jeremia, hay que tener intimidad. Claro. Es importante y es beneficioso. Y sobre todo en este momento. Claro. Porque ella va a sacar por ahí una criatura. Claro. Que eso es algo impresionante. Claro. Y tú tienes que... Eso es que ayudarlo. Ayudar a eso. Claro. Incluso no solamente con sexo, sino también con masajes periniales. Perinatales. Perinatales. Periniales. Búscalo ahí, búscalo. Dale. Andrés. ¿Dónde está Andrés? Andrés, Andrés, masajes periniales. Andrés, ay Dios mío, vamos a... Bueno, y normalmente es la mujer que se los hace, pero de verdad yo tengo tanta confianza con mi esposo que él me ayuda. Yo le hago su masaje perinial. Ya, listo. Perfecto. Y eso es así. Entonces muchas personas... Ok, nos confirman por allá. Perinial. 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 Y muchas personas... Ajá. Un acero chino. Un acero. Tachi, te quedan media hora para que empate ese partido. Tengo que ganar, tengo que ganar. Y de verdad, esas personas que dicen, este, guau, pero es que no me provoca tener intimidad, pero ya va. No solamente tiene que haber... Claro. Penetración. Penetración y toda esta cuestión. Besos, caricias. Correcto. Puedes buscar muchas ayudas. Así es. Pero de verdad que hemos mantenido la llama, como dicen. Un gato hidráulico, cualquier cosa. Exacto. Mira, vamos a seguir aquí con las preguntas. Tú también tienes por ahí. ¿Cuál fue el último concierto que fueron? El de Maroon White. Un Bad Bunny. Ah, no, Bad Bunny hace poquito. Bad Bunny. Es verdad, conmigo y conmigo. Contigo. Véngase. Esa pregunta estuvo buena. Viste, viste. Fuimos al concierto de Bad Bunny, la pasamos genial. La pasamos súper. Este, queríamos saber si teníamos un look a Bunny, pero no pasó. No, no, no. No pasó. Y la pasamos súper chévere. Así que el último concierto que fuimos fue el de Bad Bunny. Así es. Antes de seguir a la siguiente pregunta, ¿sabes qué? A nuestro invitado siempre le damos un detalle de este podcast. Y en este momento va a entrar Jose con un detalle para ustedes dos. Y traen sus gorritas. Gracias, gracias. Me encanta. Sus gorritas con el JM. De hecho, hace poco yo me puse una tuya también en blanco y negro. Jesús Miranda. En el concierto de él hace una semana. ¿Oh, sí? Sí. Qué bien. Así es. El JM Jesús Miranda. Puede revisar su última publicación y salgo yo con la voz. Voy a chequearla y le damos a Repose. Aparte que tú sabes que me gusta mucho porque a veces me han preguntado, y yo no digo Jeremia Martínez, yo digo Jesús Miranda. Claro que sí. Sí, ayer estaba con un amigo que se llama José Muchacho. Y él está súper contento. Exacto. Y le quiero mandar una Macherano. ¿Cuál es el nombre de Macherano? Javier Macherano. Javier Macherano. Así que vamos a empezar a enviar y por eso no tiene. Me parece genial. Como una técnica también de marketing. Cuando yo hice el logo, lo hice con la Jeremia Martorell. Pero cuando vi ese tema, y fíjate que, mira, yo aprendí The Rock, La Roca, Dwayne Johnson. Él soñaba con ser. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo? Me encanta. Ah, pero entonces, pues. Yo nada más te amo. Mira que La Roca en las películas nunca ha peleado con un tipo del valle. Con un chino, con un chino, con un chino del valle. Ta, 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 ta. Le hace el caminado para atrás. Ta, 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 ta. Te saca la correa. Se sigue bien malandro. Sí, sí, sí. Bien de la guayra y los zapatos. Saca la correa y los zapatos, papá. Es malandro. Chao. Ajá, voy de nuevo con el tema de él. Él soñaba con ser jugador profesional de fútbol. De fútbol, ajá. Y él, cuando no llega a ser jugador profesional de fútbol, él creo que pasó por UM por un tiempo, que es college, pero cuando él no llega a ser jugador profesional de fútbol, se siente muy mal, porque él no logra lo que él quería. Fíjate que esto lo lleva a después a tener muy poco dinero y luego entra en Hollywood y ahora el resto es historia. Todo lo que sabemos de él. Y él, hace poco, posteó algo que decía, a veces, lo peor que te pasa es lo mejor que te puede pasar. Así que, se me vino solamente porque cuando yo mandé a hacer esas gorras, yo mandé a hacer, tú sabes cómo soy yo, exagerado. Ustedes, mandé a hacer 100 gorras. Mándo a hacer las 100 gorras, yo mandé el logo y a las señoras se les olvidó colocar Jeremia Martorella abajo. Y fue lo mejor. Fue lo mejor que me hubiera pasado, porque entonces ahora todos los JM del mundo se relacionan con el JM. Fíjate que hay veces, y hay personas que viven amargados por algo que no les está pasando y resulta que eso es lo que necesitas, que no te pasa, que no te pase para poder entrar en algún lugar. Y lo que pasa es que hay que tener un entendimiento. Nosotros lo hablamos mucho en casa y nosotros siempre hablamos de la sincronía. Y la sincronía de la vida es perfecta. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Hasta cuando toman una mala decisión. Así es. Es porque te tocaba, es como una evolución personal de cada quien y te tocaba vivir eso y eso va a permitir que aprendas y sigas evolucionando. Entonces escuchamos que cuando por lo menos uno dice, Dios mío, dame paciencia. No, no es la manera. Es correcto. ¿Cuál es la manera? Porque te va a dar Dios entonces situaciones para que tú puedas. Para seguir manteniendo esa paciencia. Sí, para buscarla. De hecho, hay mucha gente que a mí me pregunta, ¿cómo mantienen esa vibra? O tú que hablas mucho, por ejemplo, yo les comento mucho a la gente, miren, en Netflix hay un documental El Secreto. El Secreto. Yo me leí todos los libros, he visto el documental. Genial. Y no mucha gente sabe cómo mandar esos mensajes al universo. Ajá. No es que tú vas a decir, ay, yo quiero que pase esto. No, no. No, lo tienes que decretar como que ya lo vives. Decretado, es correcto. Y esa es la única manera de atraer. Yo me la paso haciendo eso. Exacto. Y hay personas que están a mi alrededor que se quedan impactados y ven como yo decreto algo. Y pasa. A veces me han pasado al mismo día. Exacto. Yo salgo en la mañana y digo, hoy vamos a hacer tal y tal y tal y tal y después están todos blancos porque lo logramos. De hecho. Cosas imposibles. Te voy a dar un tip. Yo estuve en una conferencia de también un coach y un motivador sumamente importante y él decía que el mejor momento para decretar ese tipo de afirmaciones al universo es cuando justo estás entre dormido y despierto. Ok. Cuando estás así amaneciendo. Ahí es el momento. Ahí es el que tienes que decir, hoy será un día maravilloso porque hoy va a pasar esto. Va a pasar esto y voy a lograr tal negocio y voy a cerrar tal. Y va a decir pasar esto y tal y pasa. Perfecto. A mí me ha pasado como tú dices. O sea, a veces te pasa hasta el mismo día. Pero es porque la gente no sabe. ¿Puedo nombrar a unas brasileras que tengo ahí en Instagram? Claro. Sí, sin problema. Pero realmente hay que saber hacerlo. Bueno. Voy a seguir por acá. Exacto. Tienes muchísimas preguntas, Jesús y Tachi. Voy a ir con otra. Si, Jesús, si tuvieras que escoger a un cantante favorito o grupo de música. ¿A quién escogerías? The Beatles. The Beatles. The Beatles. Me gustó mucho Coldplay. Genial. Me gustó mucho Héctor La Voz. No sé. ¿Cómo está? Ella. Ella. Ella que me lo enseñó. Ella. ¿Bublé? Bublé. Michael Bublé. Me encanta. Por cierto, te quedo genial. Madelo Ruiz. No te digo salsa brava. Este tiene unos puntazos tremendos, ¿no? De Madelo Ruiz a Macublé. Te vimos cantando en inglés. Feeling good. Correcto. Feeling good. Sí, tuve esta experiencia hace poquito de participar en Mira Quien Baila. Genial. Te fue muy bien. Sí, me fue bien. Buenísimo. Yo creo que fue una experiencia muy linda. Primero, por el hecho de lo que representaba el concurso. ¿Para qué era el concurso? Y los premios. Los premios eran para una fundación que tú eligieras en tu país de origen. Yo realmente quería luchar por ese premio que eran $35,000 para la Fundación Alimenta Venezuela. Lamentándolo mucho, pues no pudimos llegar a la final, pero alcancé un premio de $5,000 y la experiencia de haber bailado Foxtrot, de haber bailado Vals, de haber bailado este tipo de coreografías tan difíciles y que jamás me imaginé yo bailar. Y aparte, grabar para esos performance canciones en inglés. Entonces, yo, para la gente que me conoce, yo no hablo muy bien inglés. De hecho, hablo muy poco inglés, pero entiendo mucho. Perfecto. Entonces, a veces se me cuesta un poquito es hablarlo. Y para mí entrar al estudio y grabar una canción en inglés representaba un reto. Es un reto tremendo. Y de hecho... Lo hiciste. Lo hice. Lo hiciste. Reventó y ahora quedé con las ganas de hacer más música en inglés. Claro que sí. ¿Por qué no? Así que... Incluso en una ocasión te llamé porque teníamos una cita tú y yo y me comentaste que tú tenías que estar todo el día en el estudio, entrenando, grabando. Tal cual. Y también me comentó Cortés que ese entrenamiento era tan fuerte como el que puedas tener con Bailar. Ajá. Muchísimo. Súper fuerte. Yo salía todos los días de la casa a seis y media de la mañana. Reventado. Y llegaba nueve, diez de la noche. Ok. Todo el día bailando. O sea, era de repente tres horas de baile de... Contemporáneo. Contemporáneo. Y luego tres horas de footstrap y después tres horas de vals y después tres... ¿Y qué pasa? Cuando tú bailas salsa, merengue o bachata, estás haciendo simplemente unas coreografías y ya. Pero cuando tienes que a eso agregarle volteretas, que tienes que cargar la bailarina y aplicar fuerza, ya ahí no tiene nada que ver el gimnasio. O sea, sí las condiciones son muy importantes. Sentiste que estabas utilizando otros músculos que nunca había movido. Otro entrenamiento, otra dinámica. De hecho. Fue espectacular. ¿Cómo sentiste Jesús después del baile? No, no. ¿Se mueve mejor? Sí, sí. No, a mí me quito agradecerle a Natasha y a mi mamá. De verdad que fueron, bueno, mis apoyos máximos en estos momentos porque recuerdo el primer día de ensayo, me quería retirar. ¿De verdad? Sí. ¿Lo pensaste? Sí, hermano. Tú dijiste, bro, no vuelvo. Cuando me tocó la mano. Dije, no, no, esto no es para mí. Dije, no, no, esto no es para mí. Yo no voy a arreglar mi columna, mi cervical. Claro. Por un mal movimiento. Por supuesto, ¿no? Bueno, en el Dancing with the Stars y también ese, hay personas que se han lesionado y han tenido que salir por lesiones. De hecho, le dijeron, te puedes lesionar. Te puedes lesionar. Uno no sabe. Pero no toma el riesgo. Uno toma el riesgo, primero por el tema de la fundación, segundo por un tema ya de superación personal. De reto. De reto, ¿no? Sí. Correcto. Sí, yo creo que de reto estamos hechos los seres humanos y por eso acepté esa... Voy con otra pregunta por acá. ¿A dónde le gustaría pasar las primeras vacaciones con Luca? ¿Dónde? Ya lo hemos hablado. Ya eso lo han hablado. Bueno, mira, yo tengo la esperanza, tengo la fe, tengo el sueño de que nuestra Venezuela pues sea libre muy, muy, muy pronto. Así es. Nosotros nos comprometimos en el Salto Ángel. Ok. En Canaima, Venezuela. Este, y pues quisiéramos bautizar con los indios de allá, los peones, los indios allá de Canaima, este, a nuestro diosalú con las Cuevas de Cavac. Cuevas de Cavac. Así es. ¿De qué se trata eso? La Cueva de Cavac es una cueva que queda en el medio del Amazonas. A una hora en helicóptero. Sí, es como, no, como 40 minutos en helicóptero desde Canaima. Ok. Y son unas cuevas que, bueno, tienes que llegar solamente por helicóptero y pues ahí... Recorrer como una hora y media caminando. Exacto. Para llegar. Tienes que hasta nadar para poder entrar a las cuevas. Y es un sitio mágico. Esto pasó cuando hiciste lo del engagement. La propuesta de matrimonio. La propuesta de matrimonio, que fue algo genial. Y dijimos, aquí tenemos que bautizar a Luca. Correcto. Me contaste que ella no sabía nada. Nada. Cuando te montaron, ella supuestamente iba para... Un video musical. Para el video musical. Exacto. Casi te mueres, Tachi. Me muero, sí. Yo estaba ahí, que no lo podía creer. O sea, que eso que vemos en el video fue real. Eso no fue nada preparado. No, fueron tres días de rodaje. Pero preparándolo yo meses. Preparándolo tus meses. Porque habían cámaras, maquilladores, todo. Y yo le digo, bueno, si vamos a hacer algo orgánico, yo no me quiero maquillar. Si yo voy a lanzar de una cascada de nueve metros, que la ven ahí. Y para ti era normal porque era como parte de un video. Y yo vi a todo el mundo. Mira, corte, dale, acción, camina aquí. Y yo, bueno, esto es un video musical. ¿En serio? Pero al tercer, cuarto día, él se desaparece. Pasaron las siete horas. Y era que estaba en el Salto Ángel. Luego me llevaron a mí y fue cuando sucedió todo. Correcto. Pero realmente en ese interín fue que fuimos a las cuevas de Kavak. Y eso lo llaman el útero del mundo. El útero del mundo. El útero del mundo. Imagínate tú la naturaleza y la vibra que hay ahí. Ok. De hecho, tuvimos la oportunidad con unos amigos de ir a bautizar a su hijo a los seis meses allá también. Ok. Y fuimos nosotros como que esos padrinos de agua. Padrinos de agua. Lo metimos en esas aguas que eran heladas. Y dijimos, vamos a hacer lo mismo con ustedes también, pero con Lucas. Ok. Así que bueno. Ah, bueno. Tú conoces a... A Reni. A Reni. A Reni, por supuesto. Estuvo aquí. Estuvo aquí. Exacto. Estuvo aquí hace poco. Cantó un ratito con René también. Vamos a hacer lo mismo con ellos, pero ahora con Lucas. Así es. Con Reni en la China. Así es. Por aquí están enviando. ¿Qué consejos le darían a ustedes a otras parejas que en este momento están entrando en el proceso de tener un bebé? Ok. Que se lo disfruten al máximo. Que tomen muchas fotografías. Que se tengan mucho apoyo. Mucha paciencia. Hay cambios en la mujer. Pero no. Químicos. No, yo no fui tan. No, no, no. Pero en la mayoría de las personas sí pasan. Cambios que uno tiene que entender. Así como también hay mucho nerviosismo de parte de los padres. Muchas preocupaciones. Que si de repente, ¿cómo voy a hacer con la parte económica? Esto y lo otro. Señora, relájense. Nunca es el primero. Nunca es el momento perfecto. Así es. Si ustedes como pareja se ponen a pensar, a planificar. Yo quiero tener un hijo. Correcto. Si se ponen a ver, siempre en la parte profesional quieren estar un poquito mejor. En la parte económica también. Entonces realmente, como digo yo, déjalo fluir. Que sea la vida misma. Voy a esperar tener un mejor empleo. No, no, eso no sirve. Sí, sí, es verdad. Es mentira porque uno siempre quiere más. Nunca. Estás acabando con el estudio, Jesús. Sí, estoy moviendo. Le metíte una patada ahí. Yo soy muy inquieto. Le metíte una patada a la cónsula. Y los que están en proceso, hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo hago? Llevo dos años intentando. Ajá. No se frustren porque al momento, si tú vas a tener relaciones con tu esposo pensando en que nada más quieres quedar embarazada, no va a suceder. Bueno, yo conozco la historia. Un pana me contó que hay una aplicación que les avisa, hoy es el día, tiene que hacerlo ya. Cuando estás ovulando, que si esto, Pero que estrés. Es un estrés. Es un estrés. Nosotros, por ejemplo, yo le dije, yo no voy a estar pendiente si vamos a buscar a la niña, el niño, qué día. No, yo le dije, lo vamos a hacer normalmente. Claro, por supuesto. Nosotros disfrutamos nuestra vida íntima y que pase cuando Dios quiera. Sí, incluso aquí hay algunos cuentos. Y ya va, ya va, y antes que siga. Maní. Maní trancado. Almendras. Como te vi. Almendras. Tú andabas con ese mezcladito para arriba y para abajo. Mira, aquí hay, pero todo en el tema en inglés y en americano, hay hombres que se ponen unas botas y se amarran las botas hasta aquí para que entonces, para poder embarazar. Pues si no te ponen las botas, entonces no llega. No, 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 tienes que trancarte. Lo que sí yo creo que me funcionó a mí, a mí, sí me funcionó, creo yo, fue que en esos días, es que, que ya estábamos, bueno, estos son los días. Ajá. Y empezamos a tener la intimidad. Yo después la agarraba, la agarraba a las piernas y le hacía así. Sí, lo hicimos una vez. Ajá. Para que todo eso. Por si acaso. Él me puso al revés así, yo, ¿qué estás haciendo? No, es que yo leí que si yo te pongo al revés, vas más rápido. Correcto. Bueno. Y nunca, nunca, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Nunca tuvieron que hacer el paso del tigre? Nunca. Ah, ¿cómo es el paso del tigre? No, es súper, súper peligroso. Lo contamos en el próximo podcast. Exacto. Pero esa no la sabía. Mira, el paso del tigre. Esa no la sabía, que hay que agarrar a alguien y voltearlo, y sacudirlo, sacudirlo. Aquí tengo una pregunta súper chévere también, que dice, que si somos, ¿cómo lidiamos con los celos? Si Jesús es celoso. Ay, ay. Tan, 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 tan. Yo, yo me relajaba mucho. Yo me relajaba mucho. Los dos, creo yo. Sí, sí, sí. Al principio sí eran tosadas. Al principio no estaban. Al principio supone que... Cuando nosotros nos empatamos, yo estaba aquí en Miami, allá en Puerto la Cruz. Sí. Entonces tú sabes, mira, no, que voy a rumbear. Es eso. Claro. Sí, pero tú también decías, y voy al concierto. ¿Qué es eso, papá? Nosotros, yo tenía una técnica. Con 50 mil chicas ahí. No, 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 ¿qué es eso? Que también me lo preguntan ahí. ¿Cómo hacen para generar la confianza en la relación cuando él viaja? Si tú te quedas sola y quieres salir. Y realmente yo tuve una técnica al principio muy buena. FaceTime. FaceTime. Verga, sí. Yo no lo llamaba, por teléfono. Yo siempre he dicho, mira, ¿quién inventó, quién inventó el FaceTime? Mira. La verdad que es algo grave. que ya no me llama normal, me llama todo el tiempo por FaceTime. Directo por FaceTime. Él me decía, estoy aquí en el estudio. Sí. Con unos amigos grabando. Oh, sí. Y yo, ay, pásala chévere, mi amor, ¿a qué hora vas a salir? No, como a las seis de la mañana. Y yo, bueno, chévere. Tipo, tres de la mañana, FaceTime. FaceTime. Mira, Jesús. Y era inevitable, ay, si no me contestaba. Pero es que no existe, él no está escuchando. Sí. Pero mira, es que, ¿se cayó ya? No, se nos fue. Ponlo otra vez, ponlo otra vez. Y si lo pongo otra vez, ¿no se borra? La anterior, yo creo que se borra. No, o sea. No, yo creo que lo puedes guardar igual, ¿no? Creo que se borra, vamos a ver por aquí. Pero igual está YouTube. Está YouTube, en YouTube estamos activos y aquí voy a guardarlo antes de hacerle share. Exacto. Y también lo voy a grabar. No, pero tú puedes compártelo, compártelo. Sí, ya voy. Estamos diciendo cosas que son perlas. Pero déjame, ahí está, ahí dice share y guardé primero para que se quede guardado. Exacto. Y ahora vas con el segundo. Y ahora voy con el segundo, pero no lo va a tirar live, no va a ser que me borre el otro. entonces. Ponlo tú, Jesús. Exacto. Ponlo tú en live, que tú de repente sí tienes espacio y yo voy a grabar el mío en por acá. Ok. Pero no, mira, ese FaceTime no falla. El FaceTime es algo, de verdad que el que inventó el FaceTime. Pero eso no. El FaceTime lo inventó fue una mujer. A nosotros también. Lo están buscando para matarlo. Porque es que, Tachi, cuando ustedes llaman, Jesús, ella se ríe, Jesús, cuando a ti te llaman FaceTime, no te entra ese nervio porque no hay donde meterse. Porque antes, por ejemplo, cuando llamaban por teléfono, uno podía hacer, uno decía un pana, grita, o haz como un camión. Pero si tienes el FaceTime, o sea, ellas ven todo, porque ven el background, ven las luces, el techo. ¿Dónde están? A mí me han dicho, ¿y esa alfombra? Porque yo hace, no, FaceTime, contesto así, ¿no? No, para irme flaco. ¿Y esa alfombra? Esa es la alfombra de tu oficina. Ajá. O sea, el FaceTime te agarran por lo que sea. Chamo, mira, a ver. Sí, no, mira, Chamo, quédense tranquilos. ¿Y sabes también que me da bronca? Que yo llamo por teléfono y entonces, ay, se cayó y ella me llama por FaceTime. Y yo, pero no me llamo por FaceTime. Te estoy llamando, soy yo, yo te estoy llamando por teléfono. Exacto. Devuélveme la llamada por teléfono. No, pero una de las cosas que nosotros cuadramos también, que eso lo hablo mucho también en mis redes cuando me lo preguntan, es que nosotros fuimos muy claros desde el principio. Ok. Nosotros nos pusimos como, vamos a decirlo así, nuestras reglas. Tus reglas. Es que, ok, porque yo no lo iba, imagínate si él me preguntara, mire, ¿y cómo eres tú si yo sabes que voy a conciertos y tengo que estar en estudio? Imagínate que yo le hubiese mentido y que, no, yo soy una mujer así relajada. yo soy súper cool, yo no llamo. Ay, yo no llamo, yo no estoy pendiente. No, yo le dije, mira, a mí no me gusta esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué no te gusta a ti? No me gusta esto. Y así, cuando los dos hicimos el agree, dijimos, bueno, para adelante, ahora sí, estamos claros de cómo nos gusta una relación. Correcto. El matrimonio es como una empresa. Correcto. Y deberían existir esas reglas. Tal cual, hermano, tal cual. Deberían existir esas reglas. Porque si no, no te cases. Correcto. Sí, y aparte que cuando, y hay una cosa que yo le quiero decir a todo el mundo, hay gente que no nace para el amor. Sí. Hay gente que no nace para el gimnasio. Sí, así es. Hay gente que no nace para hacer ciertas cosas. Igual hay gente que no nace para estar casado. Exactamente. Entonces, si tú no sientes esa bendición, esa magia de lo que es el matrimonio, no te cases. Así es, así es. No le compliques la vida a otra persona. Y es importantísimo decirle a la pareja qué es lo que no te gusta. Porque a veces peleamos y peleamos y peleamos, y nos damos cuenta, wow, desde que le dije que eso no me gustaba, fíjate que él no lo ha hecho más. Exactamente. Pero a veces no hay que esperar 35 años para decirle, a mí no me gusta, ¿cuándo? Y cuando esperas mucho y luego sueltas la perlita, es una bomba atómica. Es una bomba atómica. Por eso es que todos los días hay que hablar las cositas. Mira, amor, ¿sabes qué? No pongas más el vaso ahí. Podemos, mira, tú que tienes 6 millones de seguidores, tú puedes poner un hashtag ahí, termina en FaceTime. Elimina en FaceTime. No al FaceTime. No al FaceTime. No, pero ¿sabes qué pasa? No al FaceTime. Pero, hay momentos en los cuales el FaceTime es necesario. Ah, te ayuda. Es necesario. Juega a favor. Sí, no, de repente hay momentos en los cuales tú quieres conversar con tu familia que está en otro país. Y hoy el tema de los venezolanos ha sido bastante difícil con todas las personas con su familia en otros países. Sí, es verdad. Y el FaceTime juega pues un rol bastante. Incluso ahorita Facebook sacó un device que tú lo colocas en un aparatico y ese aparatico te persigue. O sea, tú estás en la cocina y él se va moviendo. Es como un trípode pero que se mueve y tú estás hablando con tu mamá en Caracas y tú estás caminando en la cocina y él te va siguiendo. Te va siguiendo. Te va siguiendo y va mandando toda la información. Yo le tengo miedo a Alexa. Alexa. Le tengo pavor. Pavor. Que escucha todo. Todo, todo. Uy, qué miedo. Sí, fíjate que la tendencia es hacia el voice, Jesús. Todo es hacia el voice. No sé si te has dado cuenta, cuando observes, cuando venga Luca, lo menos que él va a hacer es type. No va a estar escribiendo. Todos se lo van a preguntar a Siri o a Alexa. Mis hijas que son de 13, de 18. Están en esa onda. La niña que vino ayer, son todas voice, voice. Ellas están, todos lo están. Tú que eres padre, hermano, qué tú opinas de todo esto que está pasando, que he visto una, una epidemia de, 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 de muchos padres que cuando el niño llora, un teléfono. Inmediatamente. Inmediatamente. Pon el teléfono. Tengo, tengo mi opinión. Cuando padres dicen que los niños no están socializando, mira que nosotros éramos sociales y ahora los niños están metidos en el teléfono, 24-7. Yo te voy a decir algo a ti. Los niños ahora socializan más que nosotros mil veces más. Cuando tú socializabas con tus amigos, ¿cuántos amigos tenías en la cuadra? Sí, cinco, seis. ¿Cuántos amigos tenías en Australia? ¿Cuántos en Canadá? Pero es que, hoy en día un niño de seis años, de siete años, tiene amigos en Canadá, en Australia, en Argentina. Si hablamos de socializar, están socializando a su manera, pero son más sociales que nosotros. ¿Cuántas veces jugaste tú con una pelota solo? Con una pelota de tenis contra una pared. Muchísimas veces. Y ahora están los muchachos y están jugando un juego y todo esto y tienen 125 mil personas unidos todos, todos comentando. Si no, es un buen punto. Socializan o no. Es un buen punto. Es un buen punto. Pero, pero, ahora voy con el otro, pero, si los padres tenemos algo muy importante, que eso hay que, hay que demostrarle a los niños quién es el que manda aquí. Quién es el que está, who's running this show. Quién está corriendo este negocio. Y vamos a comer y estamos en familia y no hay teléfono. Fun off. Pero, también digo algo, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, hijo, apaga el teléfono y yo estoy aquí metido en Instagram. Exacto. Creo yo que tenemos que ayudarnos todos a eso. He visto en algunas casas que tienen, usan unos bowls, unas bandejas, donde todos colocan el teléfono y vamos a comer. Sí, sí, airplane mode para todo el mundo. Mira, me pasó, me pasó un caso hace unos años, hace unos años, imagínate tú. Le llaman el chupón moderno a los teléfonos. Estábamos en mi casa celebrando el 31 de diciembre. Ajá. Faltan cinco, cuatro, tres, y todos los adultos celebrando. Y los cinco sobrinitos míos en una esquina, todos en el iPad, en un iPad. Se perdió en el fin de año. Pero hermano, nosotros no queremos eso. Sí, ni les importaba. Era como que era más importante el iPad. Y yo digo, wow, ojalá que el Luca no sea así, me gustaría que él aprendiera. Pero ustedes van a dirigir eso. Exactamente. Eso viene a ver. O sea que eso tiene que ver, es parte de responsabilidad de los padres. 100%, yo hoy me siento responsable, yo no puedo criticar a mi hija por X o por Y, ahí soy el culpable yo. Igual lo digo en términos de negocio, cuando a veces en los negocios las cosas no van mal, y yo soy el jefe, yo soy el culpable. Yo no puedo culpar a los muchachos, porque ahí el jefe soy yo. Si ellos no servían, yo tenía que verlos votados. Correcto. Así que, y con los niños igual. Ah, es que él es muy tremendo. Yo no sé por qué es así. Papá, usted le mete tres coñazos a ese niño, así está en Estados Unidos, y que le va a llamar al 911. Y después, nosotros no se borraron y enfermos, porque nos dieron su... No, no, a mí me dieron. Claro. A mí me dieron bello. Claro. Y como dice Tachi, yo no estoy mongólico, no estoy... No, no, o sea, me dieron mis trencasos, y me acuerdo perfecto que a partir de ahí, yo lo pensaba para volverlo a hacer, o de repente, más nunca lo hice. Hoy estaba cortándome el cabello, y entonces... Te lo pintaste otra vez, ¿no? Sí, me lo quité del amarillo. Pero ya ese es tu color natural. Este es mi color natural, sí. Estaba en la peluquería hoy, y un padre, este, no puedes decirle a Luca, nunca, no. Y yo como que no le puedo decir que no. Ah, por lo negativo, porque no sé qué. Es que si tú le dices, no toques eso, entonces, él se va a traumar. Hermano. He escuchado eso también. Yo no te he traumado. Hermano. No. Yo no te he traumado. Ahí me dan que no, y dos cachetadas. Exacto. Exacto. Y no estoy diciendo que la violencia es la solución, pero hay que tratar con autoridad, y con carácter a los niños. Sí, sí. Si no se desvían, y ellos mismos te pueden hasta dominar. Y sobre todo aquí, porque también ahí le estás enseñando que tienen que respetar a los mayores, estás enseñando modales. Que empiezan en la casa, y por supuesto que empiezan en la casa. En principios y valores así. Después, para mí, yo creo que tú puedes crear, puedes crear, I don't know, delincuentes. Cuando, cuando dejas, que los niños hagan lo que les dé la gana hacer. Mira, me faltó algo, ya va, ya va, ya va. Más preguntas. Vi una pregunta aquí, que estábamos hablando de, a las personas que están buscando muchachos, este, avena, todo eso. Y jengibre. Jengibre. El ginger. Buenísimo. El ginger también. El imposible y barato. Aquí también hay una pregunta, que dicen que, ¿cómo, cómo Jesús, dejas a Natasha, hacer tanto ejercicio, y mantenerse activa, todo el embarazo? Bueno, descárgate mi amor. Y sobre todo, las últimas semanas. Es verdad. Primero, ¿qué opinas tú? Mira, bueno, tú sabes que tú eres papá. El embarazo no es una enfermedad. Yo pensé que me decía, tú sabes que tú eres fitness. Y tú sabes que tú eres pastor. Yo ya me sentía pompeado. Mira, el embarazo no es una enfermedad. Correcto. ¿Qué? El embarazo es... Qué buena descripción. Sí o no. Muchas personas dicen, es que estoy embarazada, tengo que estar acostada en mi cama, tengo que estar viendo televisión, y disfrutando. Y comer. No hacer fuerzas. Sí, señor. Disfrutar no es estar en una manera sedentaria. Correcto. Disfrutar es hacer las cosas que te gustan. Claro. Y ella le encanta hacer ejercicio. En su caso es fitness. Otras cantan. Otras cantan. Exacto. A mí muchos me escriben, definitivamente tú no disfrutas tu embarazo, porque todo lo que haces es estar pendiente del cuerpo, del ejercicio. Yo le digo, mira, corazón. Primero, soy una persona que me educo muchísimo en el tema. Cuando quedé embarazada, bueno, me quería leer todo, todo, y le preguntaba a los doctores todo, porque yo quería saber todo sobre el embarazo. Y la primera pregunta fue, mira, yo desde los 16 años, ok, estoy entrenando en un gimnasio de toda la vida. Yo puedo seguir entrenando. Y me dijo, claro, puedes seguir haciendo lo mismo. Y el mismo peso, el mismo peso, tu mismo cuerpo, a medida que pasa el embarazo, te va a ir diciendo, bajando. He visto, he visto en box de CrossFit, las chicas embarazadas dándole, y ya están disfrutando de su manera. Y eso es más fuerte, todavía. Eso es más fuerte. Ahora, diste con algo súper importante. Cuando personas escriben y te dicen, esa persona que te escribió y te dijo, tú no estás disfrutando tu embarazo. También, últimamente, en el último año, dos años, he aprendido algo. Que la felicidad de Tachi, no es la felicidad de otra persona, ni la mía, ni la de Jesús. Y se lo respondo. Yo no le puedo decir a Jesús, Jesús, para ser feliz, tienes que tomarte tres malta, como me las tomo yo. Exactamente. O para ser feliz, tienes que manejar tal carro. Es el carro que me gusta a mí. Correcto. No tiene que ser el que le gusta a él. Y eso, y yo lo respondo, porque yo, cada uno tenemos nuestra felicidad. Yo, interactivo mucho con mis seguidores, y yo le respondo tanto a los haters, como le decimos nosotros, como a los seguidores que te desean cosas bonitas. Y esa gente que me dice, que tú no disfrutas tu embarazo, que tú lo que estás pensando. Y le digo, mira, cada quien tiene su manera de vivir, y la felicidad que a mí me genera el ejercicio, quizás no te la da a ti. Tú la ves como un sacrificio. Correcto. Para mí, el momento que yo entreno, es mi tranquilidad, es mi felicidad, mi oxitocina, es lo que me da a mí, las endorfinas para, tener un día relajado, y sentirme bien. Entonces, no, es que te la pasas todo un día y no. Uno en el Instagram, muestra parte de su vida. Eso es importantísimo. De las 24 horas del día, yo solo una hora y media, junto a mi esposo, entreno. Ajá, es correcto. No es que estoy todo el día en un gimnasio. Sí. Yo no muestro que nosotros vamos a la playa, que medito y hago yoga en la mañana ahí, o que hago otras cosas, o que vamos al cine, o que caminamos agarrados de la mano, en un, no sé, por la calle, disfrutando de un atardecer. Yo no muestro eso. Yo muestro lo que yo quiero mostrar, porque yo dediqué mi Instagram a la parte fitness y motivación. Y si quisieras, y si quisieras entrenar 24 horas, esa es tu felicidad. Correcto. Y hay que respetarla. Exacto. Cuando todos aprendamos a respetar, es que la felicidad tuya no es la mía, y que yo no tengo que entrar a tu mente y cambiarte eso, ¿por qué? Exactamente. Y en las parejas, a veces, creo que da resultados, mira, este fin de semana vamos a hacer todo lo que a ti te gustaría. ¿Qué película quieres ver? Super cool. Y después, otro fin de semana, ok, ahora me toca a mí. Porque cuando entonces los dos quieren hacer lo mismo, es donde vienen ahí los famosos fireworks. Exacto. Mira, yo te digo una cosa, es importantísimo que la gente haga las cosas que le generen felicidad. Es muy importante. Hoy en día, en un mundo... Y no es dinero. Exactamente, hermano. Muchas personas me hablan, claro. Eres feliz por tanta plata. Porque tienes un poco de plata. Hermano, yo conozco gente millonaria, infeliz, deprimido, y con toda la plata del mundo. Ok, Jesús, viste con un punto súper importante. Si el dinero fue, si el dinero es felicidad, entonces, ¿por qué Warren Buffett y Bill Gates ahora regalan el dinero? Porque hay algo que se llama self-awareness, ¿no? Awareness. Self-awareness. No sé cómo se dice en español. ¿Cómo se puede decir? Esa traducción hay que buscar a Andrés o a Pedro. Eso tiene más satisfacción que el dinero. Fíjate que ellos lo están demostrando. Ya llegará un momento que ya tuvieron el dinero, y ahora empiezan a regalarlo. Le pasa a todo el mundo que es exitoso. Porque, correcto. Porque la gente piensa que el ser exitoso y tener dinero trae la felicidad. Cuando llegan a ese punto en su vida, se dan cuenta que no, falta algo más. Y es cuando empiezan a buscar esa felicidad interna de cada quien. Me pasó a mí. Con el Grammy, premios, Billboard, premios, lo nuestro, fama, en todas partes del mundo. Llegaste al Pic Pic, claro. Llegué a mi casa, solo. Te sentías solo. Solo, Jeremia. Hay canciones que hablan de eso, que dicen que, grandes artistas que tienen... No, no, y no solamente solo. De repente a veces volteaba, y tenía una cuerda de parásitos a mi lado, que yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo con esta gente? Es verdad. Pura gente que solamente te buscaba... Estaban pendientes para una foto, y se dan la vuelta. Algún interés. Un interés. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Te estás desenfocando, Jesús, vamos. Y agarré, y dice como que, ¿cómo se diría? Como que un cambio. Sí, un cambio, un cambio tremendo. Porque realmente, y se lo digo a todo el mundo, el dinero no lo es todo, señores. La familia, eso es algo que tienen que conservar con todo su fervor, con toda su fuerza. Claro. Porque realmente, tener dinero, sin familia, sin amistades, sin gente que te quiera por lo que eres, es algo que es incompleto. En pocas palabras, para nosotros, porque tal vez para otras personas no lo es así, la felicidad de estar es, hacer lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta. Nada al cual. Y siempre lo hemos hablado, somos seres emocionales. Al ser seres emocionales, nos mueven las emociones. Nos mueven las emociones. Lo que sentimos. Entonces, al tú ver que llegaste a un punto en tu vida en que lograste todo lo que querías y te das cuenta que todavía te falta algo, que es más que eso. Mira, algo que estaba aprendiendo en estos días, nosotros ya hablamos, ¿vale? No, estás genial. Yo puedo estar aquí como cinco horas, así que... Dale, que vamos bien. Algo que estaba leyendo en estos días, muy importante para todas esas personas que se la pasan todo el día estresados y preocupados. Cuando el ser humano está lleno de estrés y de preocupaciones, su sistema inmunológico se desactiva. Imagínate. Porque el sistema inmunológico para poder atacar todas las bacterias, los virus, todo lo que tú tienes, necesita energía. Correcto. Y si en ese momento en el cual tú estás estresado, preocupado, el cuerpo interpreta que tú te estás defendiendo y necesitas energía. Ya. Correcto. Y por eso vienen todo el tiempo las gripes. Esa persona que tú ves acá rata en gripadas que todo el tiempo anda con una congestión. Sí, sí, sí. Un dolor que me duele aquí, me duele allá. Es porque su sistema inmunológico está desactivado por tantas preocupaciones y estrés. Claro que sí. Claro que sí. Entonces la gente dirá, bueno, pero claro, como tú tienes plata, entonces no te puedes... Mi gente, mientras más dinero o fama o cosas tengas, más estrés viene, más preocupaciones, más cuentas que pagar. Entonces, todo se basa en hacer las cosas que te hagan feliz, en respirar, en ser paciente. Eso es muy importante en la vida. Correcto. Si no van a estar todo el tiempo... Sí, y hay que ser positivos. Todos los días decretar lo positivo... Hay gente que dice, a mí me lo dice mucho. ¿A ti siempre te va bien? Sí. Pero, ¿cómo tú todo el día estás? Tú nunca estás de mal humor. Y sí, yo lo he dicho. Claro. Claro, hay veces que yo me despierto con mal humor, pasa alguna situación y me cierro, pero inmediatamente uno, bueno, analiza la situación, dice, ¿qué puedo hacer? Cuando ve esto... ¿Tiene solución esto que está pasando? No tiene. Bueno, entonces ya, a seguir, porque no está en mi control. Entonces, yo lo que digo es, cambia la forma de pensar. Ya cuando tú cambias tu forma de pensar, cambia tu vida. Los problemas a veces son situaciones a resolver. Sí, y todo es mental. como estábamos viendo en estos días a Víctor Cooper, que es un español que yo sigo, y él dice que hay veces que hay gente que está amargada a punto de matarse en la calle y él les pregunta, ¿qué ha pasado? Exacto. Y dice, no, que salió el iPhone 9. Y dice, bueno, tremendo problema. O sea, hay gente que está preocupada por cosas que son insignificantes. Pero eso son, se siente que son grandes problemas. Grandes problemas. Y eso se lo transmiten, llegan a la casa, contaminan a todo el mundo, le hablan mal al papá, a la mamá, a los niños y hay forma tremendo lío. Yo digo mucho, respira, analiza la situación, si puedes hacer algo, solucionalo, si no, déjalo pasar y trata de cambiar la perspectiva de eso que pasó. Así es. Porque al final, si ves el vaso medio lleno, va a ser mucho mejor. Así es. O sea. Hay dos preguntas para Jesús. ¿Cuáles son tus grandes influencias musicales? Si pudieras mencionar dos influencias musicales. Sí, por lo menos todo lo que fue esto de las estrellas de Fania. Ok. A mí me influyó muchísimo. Mi papá Guillermo, taxista, salsero. Ok. Entonces, obviamente, cada vez que estábamos en el carro, pues ponía salsa y esa fue mi primera influencia. ¿Fania estuvo en Venezuela en algún momento o no? Sí. Si estuviera en Venezuela. Sí, sí, por supuesto. Oscar de León nunca estuvo en Fania, ¿no? Él estuvo en RM Records, creo, pero creo que en la Fania no. Sí. Celia Cruz. Celia Cruz, claro, Héctor Labó, Héctor Labó, Pierre Conde Rodríguez, El Canario, Cheo Feliciano, toda esa gente. Qué genial. Otra influencia musical, también que me gusta mucho el reggae, el reggae siempre me ha encantado, de la época de Gondwana, cultura profética, Mano Chao, muchísimo, muchísimo. Y también tengo otra influencia que es la ópera. Ok, sí. Sí, muchas, no, mentira, mentira. Ya te iba a decir, cántate una, cántate una de Bocelli, right now. Aquí tengo una que me la han repetido muchísimo, y es que si vamos a mostrar a nuestro hijo Luca el primer día que nace. Ajá. Me imagino esa pregunta, porque seguro que hay revistas que quieren la exclusividad. Y si vamos a dar exclusiva y todo esto. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, nosotros no hemos hecho exclusiva con nadie. No. Y no creo que lo muestre el primer día, porque siento que ese momento es tan íntimo. Debería ser así, claro. Y tan de disfrutar el momento, ¿no? Como yo siempre digo, la vida es el ahora. El mañana no existe, el pasado ya pasó, la vida es lo que estamos haciendo tú y ahorita. Disfrutar el momento, esa es otra definición de felicidad que yo he escuchado. Claro, o sea, es vivir el ahora. Eso es lo único que tenemos. Disfrutar el momento que estamos viviendo. Disfrutar el momento. Entonces yo le digo a la gente, ¿ustedes creen que en ese momento tan mágico, que vamos a recibir a nuestro hijo, nosotros vamos a estar pendientes, la fotito aquí. Miren, aquí están haciendo. No, yo creo que ese momento va a ser bien íntimo. No, yo les voy a comentar lo que va a pasar. Y en unos días, no es que vamos a esperar tres meses, no, en unos días uno muestra ya, mira, ya estamos estables, ya le ves. Y después lo van a poder ver todo. En el canal. En el canal. En el canal de YouTube, de YouTube. De YouTube. Chino Itachi. Chino Itachi, que eso va a estar genial. ¿Qué ibas a decir? Vamos a ver eso, Sí. Tal cual. Hacen la misma pregunta, pero para ti, ¿cuáles son las mujeres, como que las mujeres que tú más sigues? En Instagram. Sí, en Instagram. Mira, en Instagram. ¿Qué influencia de vida? ¿Qué más te influencia? Por ejemplo, en Instagram yo sigo es puras cosas fitness, de Healthy. A mí me encanta porque uno también agarra ideas, ve los estilos de vida de otras personas, pero realmente así de yo estar pendiente de la vida de alguien, fíjate que no. Yo soy una persona que me gusta más leer libros, estar pendiente de la parte espiritual, estas cosas, de hecho estábamos hablando con mi papá, esas cosas cuánticas, eso me llama mucho la atención, esa parte espiritual. A Alfredo le encanta eso. Guau, me llama tanto la atención que yo digo, definitivamente somos insignificantes en este mundo, con todo lo que puede existir en el universo allá afuera. Y esas cosas a mí me intrigan, entonces si me pongo, si alguien me dice de qué tema te gustaría, o de lo que tú me estás más pendiente, es la parte de la vida, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es mi propósito, esa parte cuántica. O sea, todas esas cosas me intrigan muchísimo, y es lo que más veo en YouTube, me la paso viendo en YouTube, videos sobre eso, analizo con mi papá ahorita, hasta Jesús, que él no era mucho de esa onda. Ya está entrando, ya está entrando. Es súper interesante. Sí, es súper interesante. Entonces, esta onda de la sincronía en la vida, de las cosas. Yo siempre digo que todo es cuestión de frecuencias. Así es. Y realmente, yo desde que conocí a Natasha, empecé a investigar esto de las frecuencias, de la vibra, de cómo uno debe estar ante las situaciones de la vida. Mi vida ha cambiado 100%. 100%. Yo a lo mejor antes era una persona muy impulsiva, antes era una persona que de repente hacía las cosas sin pensar. Y hoy en día respiro. Hoy en día la respiración me ayuda muchísimo. Lo hace mucho Tony Robbins todas las mañanas. ¿Qué hace? Respira 10 minutos todas las mañanas. Es que mira, es una forma de meditación. Sí, sí, sí. El tema de la respiración, el tema de pensar, ok, tengo este problema, tengo esta situación, ok, paciencia, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Pensar antes de actuar. ¿Puedo resolverlo? Correcto. ¿No puedo resolverlo? Ok, entonces sigo adelante. Siguemos adelante. Hay personas que se quedan stock ahí. Exactamente. Y están con ese problema, entonces gastas todas las energías en algo que ni siquiera vas a poder resolver. Y uno tampoco puede esperar que todo el mundo actúe igual que uno. No. Porque ahí vamos al tiempo, el tema este, que si vamos a ese tema bonito, es la parte de la evolución de cada quien. Sí, correcto. La gente vive y actúa de acuerdo a la evolución que tiene y el conocimiento que tiene. Me ha pasado con compañeros de trabajo, con familiares que a veces yo vivía amargada porque no lo hacen como yo. Exacto. Pero ¿por qué tienen que hacerlo como a mí me gusta? Y no hay que pretender que sean iguales. No hay que esperar eso. Por lo menos. Y tenemos que querernos todos como somos. Correcto. Por lo menos. Yo estaba acostumbrado durante mucho tiempo a estar compartiendo música mensual. Dale, dale. Y de repente tuve que hacer un stop por el tema mío del contrato. Sí. Para la gente que se está conectando aquí en Chinuitashi, tenía un problema contractual con mi disquera. Estábamos renegociando y no puedo lanzar música desde septiembre hasta ahora el 10 de mayo, que va a ser mi próxima canción. Ok. Y los primeros días yo estaba malhumorado, deprimido. Claro. Porque yo decía, Dios mío, no puedo compartir música. ¿Qué voy a hacer? Claro. Es como si te hubiesen cortado la sala. Exactamente. Correcto. Pero ¿qué hice? Ok, no puedo hacer nada. Voy a irnos a componer, voy a irnos a producir, voy a hacer música para otros artistas. Y hizo cantidad de canciones. Armé un estudio en mi casa, ¿verdad? Sí. Armé un estudio en mi casa. Te quedó genial, yo lo vi. Sí, y empecé, que ahora he logrado cosas musicales a nivel de producción y a nivel de canciones para otros artistas increíbles que yo no me lo esperaba. Entonces ahí se repite lo que hablábamos anteriormente, a veces lo peor que te pasa es lo mejor que te puede pasar. Exactamente. Bueno, muchas personas no saben que mi sueño era ser jugador de béisbol. Ahí está. Exacto. Yo no quería ser cantante. Y a razón de un tiro. Tú soñabas con... Le cambiaron la vida. Yo soñaba con ser jugador de béisbol y una lesión que gracias a un disparo, que yo digo gracias porque si no me hubiesen dado ese disparo, yo hubiese mejor sido seguido con el béisbol. Y no era por ahí. Con el béisbol. Claro. No era por ahí. No era por ahí. Y ese percance que en ese momento me deprimió, lloré, me puse triste, gracias a eso cambié mi dirección, el rumbo de lo que era el deporte hacia la música. Y aquí estamos. O sea que más bien ese tipo de situaciones a veces te ayudan. Te ayudan, claro, así es. A buscar mejores cosas para tu vida. Así es, eso es genial. ¿Tienes algo más ahí, Tachi, en las preguntas? Sí, tengo varias, pero ve si quieres decir también. Aquí tengo varias, dice, esta va para Chino, cuéntanos alguna anécdota inolvidable de tus primeras experiencias en tarima. Algo que te haya pasado en el escenario. Cuando te caíste. Sí, esa caída fue genial. Es inolvidable negativo. Esa caída... Bueno, pero son funny también de recordar. Cuando te caíste, arrancaste, frenaste, en la primera canción. Con ustedes, Chino y Nacho. Y salí yo, uuuh, rodeo. Así que caí para el público, caí de espalda en el piso, lesionado. Pero te levantaste. Pero me levanté. ¿Pudiste seguir? Claro, claro, obviamente hice el concierto con una sensación en el estómago. Claro, de rabia, por supuesto. Pero, en ese momento no respiraba. Tal cual, exactamente. Tal cual. Ese momento fue chimbo. También tuve un momento bastante penoso, que nunca lo digo con mi esposa, porque bueno, una niña se montó una vez en una tarima, burló toda la seguridad, nadie se dio cuenta, se montó y me agarró de espalda. Yo cuando me la volteo, me agarró por el pelo mío. Si no me das un beso en la boca, no te suelto. Wow. Y yo tenía las trenzas. Ajá, las trenzas. Y yo, bueno, todo quedó el beso. Qué problemón, ¿no? Sí, coño, hermano, pero le faltaba un diente aquí. Entonces, cóñchale. Bueno. Se lo tuvo que dar. Se lo tuvo que dar. Y me soltó. Pero no, pues de verdad que fue. Qué increíble, ¿no? No fue así, pero. Qué miedo, pero. De hecho, sigue, sigue que hay una pregunta que es de las fans. Sí, este, una experiencia que tuve en tarima, bueno, el hecho de haberme ganado un Grammy, es algo inolvidable. Estar ahí, este, fue una experiencia. Sí, eso es único. Yo vi el video y fuimos en el Saraúro, imagínate para ellos. Fue la primera vez. Yo la mandé, esa foto. Sí, fue la primera vez en ese momento que en el escenario de los Grammys, alguien decía Venezuela. Eso fue. Claro. Que él también se ha caracterizado por hacer eso. Cada vez que no hubo un premio, él era el que gritaba, ¡Venezuela! Sí, es algo que yo siento, esa necesidad de levantar mi bandera del país, en cualquier lado que esté. Para mí es muy importante, pues, y eso fue un momento inolvidable. Yo me acuerdo de ese Grammy, estábamos en Las Vegas. Estábamos en Las Vegas, y era increíble ver personas en Las Vegas, o sea, que es algo muy grande, donde hay millones de personas, que decían, ¡Chino! ¡Venezuela! ¡Niña bonita! ¡Niña bonita! Sí, sí. De verdad que era genial, porque también estábamos con otros artistas que también caminaban por los casinos y no nos saludaban, como no nos identificaban, pero ya estaban en ese prime time, genial. La pasamos súper, súper bien. Viene otra pregunta por acá. Bueno, lo de la anécdota ya está lista. Dice que tu trayectoria comenzó muy temprano, en Venezuela. ¿Qué es lo que más recuerda de esos primeros años, de cuando empezaste, de cuando intentaste, te dijeron que no, muchas veces? Uh, muchísimo, muchísimo me dijeron que no muchas veces. De hecho, yo participé en un reality show de bandas musicales, y mi banda quedó eliminada en la primera ronda. He escuchado mucho eso, de gente que queda eliminada en la primera ronda y después se convierte... Las personas que ganaron ese show no existen. Eso pasa muchísimo. No existen, hermano. Bueno, sí existen, obviamente, pero no están trabajando en la música. Con One Direction pasó también, con muchos que no ganaron y fíjate a dónde llegaron. Ese fue, y eso fue cuando yo tenía 15 años. 15 años. Yo empecé en la música a los 15 años. Ahorita tengo 33, o sea que tengo ya 18 años de carrera. Tiene 34. 34, o sea, 19 años, ya voy para dos décadas cantando. Dos décadas cantando. Tengo algo para contarte, hay un cliente de nosotros que nos contó que él conocía a tu papá y que él los llevaba a ustedes, a ti y a varios, para los ensayos. Sí, sí, sí. Eso es así. Sí, sí, sí. Y que ustedes pertenecían a un grupo y se montaban todos ahí en el taxi y él los llevaba. Failan 500. Failan 500. Failan 500. Claro. Un carro de esto que parece una ballena. Sí, sí, sí. Una lancha. Una lancha. Claro, claro. Mi papá, sí, él era taxista en ese momento y aprovechábamos lo grande que era su carro y nos montábamos todos ahí y él nos llevaba para los ensayos. Recuerdo que ensayábamos en Concreza, vivíamos en el valle en ese momento y pues él nos hacía toda esa logística, hacía de seguridad, hacía de lo que sea. Mi papá realmente me acompañó en este sueño de todas las maneras posibles. Correcto. Genial. La próxima pregunta es para Tachi. Te la están enviando y dice que les dejo una recomendación para estas personas que están apenas comenzando en el mundo fitness y quieren ser influencers o quieren empezar a hablar del mundo fitness ¿qué les podrías decir tú a estas chicas o chicos? ¿Cómo comenzar? Bueno, primero, este, cuando uno abre su cuenta de Instagram tiene que tener muy claro a qué lo vas a dedicar y que sea algo diferente, no que sea más de lo mismo, ¿ok? Y en este caso, saber mucho sobre los ejercicios, saber con experiencias personales, ¿ok? Poder hablar de cómo te ha ido a ti y sobre todo certificarse, creo yo, porque ya cuando tú en ese mundo das consejos es muy peligroso porque estamos hablando de la parte de salud. Es verdad. Y puede ser peligroso que tú digas, no, bueno, por mi experiencia ya hago un ejercicio así, pero quizás el movimiento, exacto, ay no, que ella lo hizo así, yo lo voy a hacer igual y quizás va mal. A mí muchos me preguntan hoy en día en las redes, dame tu alimentación, ¿qué es lo que comes de la mañana a la noche? Pero mi gente, o sea, cada quien tiene un cuerpo distinto, un metabolismo distinto y si yo me pondría a decir ¿qué es lo que como para que ustedes lo hagan? Quizás no le va bien. Esa es una respuesta profesional porque siempre me pasa a mí también en el tema de los negocios, a veces me dicen ¿cuál es la mejor empresa? Me dijeron que es la LLC. No, yo tengo que primero analizarte, ver tu perfil, saber si eres extranjero, si no eres extranjero, si tienes seguro social o no y después que te analice y te vea el tipo de sangre. Igualmente aquí, la gente piensa que es una dieta como para todo el mundo, no, cada quien tiene un metabolismo, un cuerpo y hay que analizar. Analizar primero. De hecho me han dicho, ¿no has hecho tú en algún momento o pensado de poder agarrar y poder entrenar personas? Correcto. Yo digo, mira, no me gustaría, a mí en mi caso, porque en este caso yo hice un curso también, pero lo hago más para mí. Para ti. Para conocimiento propio porque ya el yo entrenar a una persona es dedicarme mucho tiempo a eso y perdería tiempo a las cosas que realmente me gustan y me generan dinero hoy en día. Genial. Voy con la próxima pregunta para ti también, Tachi. ¿Cuál es el mayor reto de ser esposa de una persona tan famosa que lo conoce, que es reconocido en todo el mundo? Mira, cuando yo le dije que sí, el día que me pidió ser su novia y le dije sí cuando me pidió casarme con él, ya yo sabía lo que venía, yo lo conocía así. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo puedes soportar que él tenga tantas fans y que lo persigan? Yo lo conocí así. Entonces yo me tengo que adaptar a esa vida de él. De hecho, nunca me molestó, más bien si tú lo ves del lado positivo, las cosas que estamos hablando de la perspectiva, cuando tú ves que gracias a las fans que son las que compraban los CDs, las que van a los conciertos, las que están pendientes de él, las que le dan prácticamente esa fama, aparte de él ser tan bueno en lo que hace, yo digo, yo también las tengo que querer. Obviamente hay límites, ¿no? Claro, como todos. Siempre. Y lo hemos hablado, pero realmente que lidiar con eso ya era algo desde el momento que yo acepté la relación con él. Claro. Por eso, si tú no quieres estar con un artista ni quieres lidiar o eres una persona celosa que no podría estar con alguien así, tú sencillamente le dices, mira, no puedo estar con alguien como tú. Y también, también, uno tiene que colaborar también. Exacto. Porque si tú siendo artista, viajando a cada rato, te escapas una sola rumbiadera y esto y lo otro, no colaboras. Pero si tú eres una persona que le brindas la confianza, la estabilidad. Le das su puesto. Le das su puesto. Es mucho más fácil. Claro, así es. Jesús, antes de... Que mucha gente no me conoce, mucha gente piensa que yo soy un rumbero, que me la paso por ahí. Señora, yo no rumbio. Que juzgan por como uno se ve. Yo no rumbio, señor. No, no, no. Y no es. No, en serio que no. De hecho, yo me acuerdo que en el dúo, siempre a mí, antes de conocerlo a él, me decían, ¿qué estás hablando con el chino? Mis otras amigas que se enteraban. Y yo le digo, bueno, mira, sí, nos estamos conociendo. No, no, ese chamo es... Super perro. Super perro. Sí fue, sí tuvo su momento. Y eso no lo pueden negar porque hasta él lo ha dicho, pero me decían, él es rumberísimo, él toma demasiado. Y yo, bueno. Sí, porque es increíble las películas que la gente te suma, ¿no? El look. Exacto. Te hacen un... Ay, que tú sí eres perro. Te hacen unas películas. Tú me has visto con alguien nunca. Ajá, correcto. Entonces, ¿por qué tú me dices perro? Claro. ¿Tú me has visto me rompiendo de algún lado? No, entonces... No es así. No, y de verdad que Jesús hace... Cuando lo conoces se da cuenta. Hace 10 años justamente en el 2000... Febrero 8 del 2010 creamos lo que era Chino y Nacho, después estuvimos cerca del 14 de febrero, que es cuando se cumplía, fuimos a los premios de lo nuestro. Así es. ¿Te acuerdas? Que estábamos allá en el... Comiendo sushi en el Epic. En el Epic. Allá abajo. Jesús, no podemos terminar este podcast sin que me comentes de la experiencia que tuviste de haber cantado en este concierto tan importante en la frontera de Colombia, ¿no? En Cúcuta. En Cúcuta. Sí, mira, bueno, no, para nadie es un secreto la situación tan difícil que vive el país. De hecho, creo que en Venezuela en este momento no hay luz, así que yo creo que ahorita muchas personas... Ha llegado en ciertas partes, pero... Exactamente. Estar en Cúcuta fue muy emocionante, porque ver artistas de tantas partes del mundo colaborando en una sola voz, en una sola energía por el país, luchando por ese ingreso de la ayuda humanitaria, es algo que realmente es muy lindo. Ver a tanta gente colaborando fue algo maravilloso. Ver a tantas personas pasando de Venezuela a Colombia para ir al concierto. ¿Cuántas personas habían ahí en este concierto, más o menos? Yo creo que más de 150 mil personas, más o menos. ¡Wow! Tantas personas que cruzaron la frontera para ir a Colombia, para luego ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Y que no se lo permitieron. Y que no se lo permitieron. O sea, por eso digo que fue un momento agridulce. Sí, agridulce. De mucha emoción, pero al mismo tiempo... Fue un momento bellísimo, pero al día siguiente fue un momento bastante triste y lloré, me sentí muy mal, me sentí muy triste. ¡Qué fuerte! Pero sigo colaborando. De hecho, tuvimos la oportunidad hace unos días atrás de transformar el baby shower de nuestro hijo Luca en una gran recaudación, que por cierto, logramos recaudar una gandola de 45 pies ¡Magínate! Una cena de insumos para Venezuela y un camión de 30 y pico de pies. ¡Qué bien! Que va en camino a Venezuela o ya llegó. Va en camino a Venezuela. ¡Exactamente! Tú debes tener todo monitoreado. Sí, muchas personas... Lo vamos a mostrar. ¿Cómo ustedes mandan eso para Venezuela? ¡Ajá! Eso no se dice, obviamente. ¡Correcto! Porque si no... Pero muchas personas quiero que sepan que eso llegue. Y gracias a la Fundación Alimenta Venezuela... Y en su momento podrás mostrar a la gente cuando recibe las cosas. Voy a ir a Venezuela y lo voy a mostrar cuando estemos allá. Claro. Eso es muy importante. Entonces, mira, estar ahí en Cúcuta fue muy especial y yo creo que ese tipo de manifestaciones artísticas y ciudadanas son muy importantes. Muy importantes. Te vi por ahí en una promoción de algo de lo que estábamos hablando con Tachi que estaban como decretando cosas buenas que Venezuela estaba pasando. Sí. O sea, como cosas buenas que estaban pasando en Venezuela. Vamos a Venezuela, se llama. Y eso es algo genial donde estás... Noticias, noticias que van a venir. ¡Eso! Eso es espectacular. Y fíjate que después Venezuela ganó. Ajá. Y parte de lo que están diciendo Venezuela le gana... Creo que dice Venezuela le gana a Argentina. Sí, no. O le gana a alguien. Ese mensaje y ese video fue perfecto porque estaban decretando de la manera correcta. Como que ya sucedió. Es correcto. Imagínate si todos ayudamos a la parte negativa y todos nos levantamos todos los días a las malas noticias. Vibremos en la misma frecuencia. Malas noticias. Es algo que no... La verdad que es súper importante y es efectivo. Yo creo que soy un ejemplo de eso. Me la paso decretando todos los días cosas buenas. Ya estamos llegando al final del podcast. Sí, de verdad que... Tenemos que tener uno próximo. Quedan muchísimas. Vienen otros podcasts y también esperamos tu propio podcast, Tashi. Ya sé que tenemos... Ya se viene, se viene. Yo la estoy incentivando a ella para que... Se viene porque ya voy a tener el baby así durmiendo mientras yo hablo aquí con usted. Y hay muchas... Hay muchas... Bueno, voy a hacerte esta pregunta rapidita. ¿Qué tipo de música le colocan a Luca? Bueno, a esa me la preguntan muchísimo porque cada vez que, por ejemplo, cuando pusimos el video de cómo revelamos su nombre, la gente, qué bella esa música. Toda esa música que es inspiracional, instrumental, tipo enya, motivacional o de spa, me encanta porque es el momento en el que yo creo que yo como ser humano, esto lo hablo de mi propia perspectiva, es como cuando me libero y puedo mandar esas ondas de energía a la vida y al universo. Entonces, cuando yo le hablo a él, entonces yo me cierro los ojos, él me ha visto bastantes veces, salgo al balcón, me siento... Con esa vista que tienen que está genial. Exacto. Me recuerda a la guaira. Sí, ¿verdad? Entonces yo cierro los ojos, respiro, pongo la música y es como que yo misma me llevo a otra frecuencia y ahí es donde yo siento que en realidad estoy emitiendo unas ondas maravillosas que es como que... Ellos perciben todo, perciben todo. Sí, que el universo... Primero, estás sintiendo lo que yo siento. Claro. Y segundo, es como yo recibiendo del universo todo eso que le estoy hablando y le hablo mucho de la vida, de los propósitos, de que seas un niño así, 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 o sea, lo decreto. ¿Te molestaría si nace un bebé salsero? No, no me molestaría. ¿Quién quita? Porque de repente tú le estás metiendo toda esa vibra... Sí, y de repente Jesús le pone ahí un tito rojo y le gusta, pues bueno. Lo que tú no sabes es que Jesús en la noche cuando tú te quedas dormida él agarra los Airpods y le mete ahí su fania. No, mira, como siempre hablamos, uno lo decreta, uno dice todo lo que quiere para él, pero en realidad él va a decidir qué quiere hacer. Claro. Y nosotros como padres lo vamos a motivar a que él sea feliz y haga lo que él quiera. Y nunca lo regañen o sea, pueden regañarlo, pero yo opino por lo que estamos hablando cada quien tiene su tema, pero traten de no caerle a golpe el niño porque trajo malas notas a la casa. Ok. ¿A ti cuántas notas te pidieron para darte el Grammy? Exacto. ¿Cuántas notas te piden para tú comprar tu apartamento, para hacer negocio? Mira, yo misma, yo en el colegio era más o menos, en la universidad era medio enero. En lechería tengo un cliente que fue tu maestro y ya me he hecho los cuantos. Después la hemos invitado. Bueno, yo en el colegio era así como fastidiosa, yo no quería estudiar, yo me quería dedicar al deporte, otra cosa. Están infiltrados completamente. Y en la universidad decía era total nerd. Mira. ¿Ah, sí? Era una nerd. ¿Qué vas a decir eso? ¿Qué vas a decir? No, 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 no. No, no, no. Dispara. No, no, dime, muéstrale aquí a las cámaras qué dice el tatuaje que tienes ahí. Aquí tengo este tatuaje que por cierto... ¿Eso es tatuaje viejo? No, no, no. Hace poco, hace poco. Es nuevo. Dice, siempre saldrá el sol. Siempre saldrá el sol. Es muy importante que todos tenemos una nueva oportunidad para hacer bien las cosas. Siempre saldrá el sol. Siempre habrá un nuevo amanecer porque de repente pase algo el día de hoy no se va a acabar el mundo. Mañana va a haber un nuevo día y una nueva oportunidad para lograr las cosas. Como digo yo, amanecer a veces significa amanecer. Ama las nuevas oportunidades. Ama el nuevo día porque siempre vamos a tener la oportunidad cuando tú lo decidas de tener el día que tú quieras y la vida que tú quieras. Como siempre se le digo a todas las personas, todos los seres humanos tenemos problemas, preocupaciones y situaciones. Todos. A su nivel. Situaciones por resolver. Exactamente. Claro que sí. Situaciones por resolver. Solo el hecho que... Tú piensas que tus problemas son más grandes que los de todo el mundo. Así es. Solo el hecho que nos podamos despertar y que podamos ver la luz. Es una bendición. Es una bendición. ¿Han visto por ahí un influencer o alguien que es un motivador que no tiene pies y brazos? Nick Wojcik. Espectacular. Espectacular. Él hace algo genial. Cuando hablemos de cosas de esas, yo amo todas esas cosas. Cuando lo ve, sí, sí. Es increíble. Después que uno lo ve a él, uno se siente mal. Uno se siente mal porque a veces uno se queja. ¿De qué me preocupo? Así es. ¿Por qué no entreno? Él hasta nada. Nada. Yo le he visto hacer hasta huevos fritos así en el cocinando. Sí, sí, sí. Así mismo. Con su chicken wing. Así lo llama él. Tú sabes que no hace falta a veces buscar a un gran influencer para aprender. Simplemente cuando tengas a tus chamos, a tu familia. Y analizarse. Llévalo a un sitio humilde y que esos niños vean la necesidad que pasan las personas por sus propios ojos. Yo recuerdo cuando yo era niño y yo quedé damnificado, yo me quedé sin absolutamente nada. Solo con la ropa que tenía puesta. Con la ropa que tenía puesta y mi perro agarrado. Me quedé sin nada. Y en ese momento yo dije, Dios mío santo, qué gran lección de vida. Guau. Qué gran lección de vida. Eso fue en el 99. Muchas personas perdiaban la vida en ese deslave. Sí, señor. Y como tú me lo contaste una vez, tu papá cuando tú eras chiquitica te llevó a un sitio humilde, a un barrio que viera la necesidad que pasa a la gente y ya en ese momento uno dice, guau, aprecias más lo que tienes. Aprecias cada regalo, aprecias cada cosa que te estás comprando con mucho más fervor que cuando todo te lo regalan en la vida. Tú sabes que uno de los momentos más importantes que mis hijas siempre me recuerdan fue una ocasión que yo salí rápido de mi casa para llevarlas a un parque y cuando me di cuenta terminamos el parque y yo las invito a comer. Cuando llegamos al restaurante con los hijos uno trata de darle lo mejor. Yo les compro el último iPhone y tienen iPad y tienen todo, carro. cuando llegué ahí estaba sin cartera y dije, guau, ¿ahora qué hago? No tenía cartera y en ese momento no estaba el Apple Pay ni nada de esto y Camila me dice, papi, vamos para McDonald's porque en McDonald's tú pedías agua y te lo dan gratis y entré a McDonald's, pedí agua y ella me dijo que ese ha sido el mejor momento con su padre en la vida. Sin teléfono y sin cartera y sin plata tomando los dos vasos de agua gratis. Así que a veces uno está preocupado por decir, guau, le quiero comprar la mejor ventaja de concierto pero hay esos momentos que son, fíjate, sin dinero y ahí está en disfrutar el momento. Tengo que despedirme. Nos tenemos que despedir. No importa, para otra oportunidad. Claro que sí, este es el primero de muchos podcasts. Así es, nos encantó, gracias. Agradecemos mucho el tiempo. Otra cosa, hay que ser súper agradecido. Así es. Con todo. Lo estaba escuchando en estos días, hay que agradecerle también a nuestros seguidores. Yo mañana voy a hacer un video, Gary V lo está estimulando. Ok. De que muchos tenemos seguidores, sean 100, 10 mil, un millón, lo que sea, y vamos a regalarle un post a estos seguidores y les gracias por tomarte el tiempo. Fíjate que la gente se toma el tiempo y nos hace un like, nos comenta, nos manda preguntas. Y verá que, ¿por qué no? Tenemos que estar agradecidos con ellos. Ellos se toman el tiempo para hacer esto. Y otra cosa también que estoy en contra es que hay personas que tienen mil followers y tienen 10 comentarios y no responden ni a uno. Exacto. Esa persona se tomó el tiempo de, se puede haber tomado el tiempo de escribirle a otra persona. A nosotros nos lo ponen mucho y uno dice, si ustedes nos dedican tanto tiempo y cariño, ¿cómo yo no me voy a dedicar unos segundos y un tiempo también para interactuar con usted? ¿Por qué no? Así que esas son cosas que tenemos que hacer y vamos a empezar a hacerlo esta misma noche. Así que gracias por el cariño, gracias por estar pendiente y bueno, ya sabrá más de nosotros. Vamos a despedirnos, yo siempre me despido con aquella cámara que tenemos por allá y me despido con mi dicho que es, trabaja mientras los demás duermen. Así es. Bye, bye. Bye. Bien. Wuhu. Nos estamos expandiendo en todos los Estados Unidos. Google tiene que tener un éxito con Google Home. Lo que preocupa Google es que pueda perder el dominio del mercado en búsqueda. Si tú eres talentoso en algo, tú puedes vivir de eso. Si tú no duermes y todo el tiempo estás trabajando, te van a contratar. Siempre he hablado de que tenemos que aprovechar este momento a hacer marketing digital ya que los grandes monstruos del mercado no lo están haciendo. Yo tengo toda la maquinaria para el tema de prototipo aquí en Estados Unidos. En Argentina y en Uruguay las minas son las mujeres. En Brasil también. En Brasil también. Muchas de las cosas que dices hoy en día se van a hacer realidad. Es súper fuerte todo lo que decretas. Pana abre sus puertas en Miami. Disfruta la mejor comida latina como arepas, patacones, tequeños, empanadas y mucho más. Prueba nuestros deliciosos productos en un ambiente casual donde la mezcla de sabores y la variedad de platos te harán volver por más. Pana, el sabor que extrañas, el lugar que disfrutas. El sabor que extrañas, el lugar que disfrutas.